Hola, bienvenido, buenas tardes. Aquí vamos a hablar hoy de Lucio Cabañas, el maestro que se alzó en armas. Y para eso quiero dar la bienvenida a Diana Ávila, que es investigadora independiente y estudió Historia en la UNAM. A Víctor Cardona, que es periodista, escritor, cronista de Atoyac. Y al profesor Sergio Emije, que es egresado de Ayotzinapa, de Guerrero, normalista rural. Son tres expertos de Lucio Cabañas y no solo expertos, por lo que entiendo también lo veis con buenos ojos. Me refiero a una figura emblemática para vosotros. Yo, que he pasado mucho tiempo investigando sobre el normalismo rural, siempre lo tenía como una figura omnipresente en cualquier entrevista, cualquier maestro, estudiante que visitaba, siempre estaba ahí como una persona a la que todos miraban hacia arriba. Y pues es una figura emblemática y espero que hoy podamos explicar a personas que a lo mejor no la conocen, o simplemente han escuchado el nombre, pues explicar qué persona fue Lucio Cabañas, por qué luchó, qué lo motivó a luchar y por qué fue un ejemplo, como pocos hay en la historia de las luchas sociales y de los movimientos sociales. Antes de empezar a tener esta charla, quisiera hacer una pregunta muy breve a cada uno, que sería, ¿qué tres palabras se os vienen a la cabeza cuando pensáis en Lucio Cabañas? Es decir, solamente tres palabras. Que empezaría en el sentido en el que estamos aquí viéndonos, sería el primero, el profesor Sergio. Maestro, ¿qué tres palabras serían así, de manera espontánea, las que se te vienen a la cabeza, ¿cuándo piensas en Lucio Cabañas? Representación de imagen paterna. Ok, ¿Víctor? Pues, socialismo, revolución, educación. ¿Diana? Pues, yo creo que una es intelectual, del pueblo, ¿no? Eso creo que, a lo mejor ahí te falta una palabra, pero, bueno, creo que, pues sí, este líder. Ok, Diana, voy a empezar contigo, pero como ya comentamos antes, lo importante aquí es que entre los tres, pues, vayáis comentándonos quién fue Lucio Cabañas. Empieza tú, ¿quién fue Lucio Cabañas? O sea, estamos en México, estamos en el estado de Guerrero, ponnos en contexto, ¿quién fue? Bueno, pues Lucio Cabañas fue un joven de extracción humilde, extracción campesina, que más o menos el dato que tengo es que a finales de la década de los 50's, él ingresa a la escuela normal rural de Ayotzinapa. Él, bueno, antes de todo esto, pues, él era originario de Atoyac de Álvarez, que, bueno, aquí el mejor y el más indicado para hablarnos un poco más de esto, pues, va a ser Víctor, por supuesto, pero lo que tengo entendido es que en esa época, en esa década, pues, había un desarrollo muy grande en la agricultura, en este, sobre todo con el café, ¿no?, en esta región. Entonces, Lucio Cabañas, de algún modo, en el extracto más bajo, bueno, él junto con sus hermanos, pues, se dedicó a hacer peón en las huertas de café y a mantenerles la propia huerta familiar, ¿no? Entonces, después de esto, pues, él se va a Ayotzinapa y ahí empieza una trayectoria de él en un liderazgo político desde entonces, que, bueno, que él llevó hasta las últimas consecuencias, cuando se radicaliza, este, y bueno, por todo el contexto de persecución, pues, él decide finalmente, pues, pasar a la clandestinidad y continuar su militancia política de izquierda con las armas, ¿no?, o por medio de la vía armada. Entonces, bueno, en este momento, este, México, pues, era un, México y en el, en México y en el mundo, se estaba llevando a cabo esta, como, gran contienda ideológica que se fue llamada como la Guerra Fría y que en todo el mundo se estaba tratando de establecer, pues, regímenes ya sea comunistas o anticomunistas, ¿no?, porque, bueno, era la lucha entre ambos extremos, ambos polos, y en México, y, bueno, en Estados Unidos principalmente, pues, había una persecución, este, brutal, ¿no?, contra los escritores, contra escritores, contra gente de sectores sociales, militantes, incluso actores de cine, es decir, era toda una, una lucha ideológica, este, mundial, ¿no? Y en México, pues, fue lo mismo, se tradujo en una persecución brutal contra los comunistas y en este momento, Lucio Cabañas es considerado un comunista, es espiado desde sus primeros momentos en Ayotzinapa y de ahí hasta que es asesinado en el Otatal el 2 de diciembre de 1974. Víctor. Así es, este, bueno, Lucio Cabañas nació en la Sierra de Atoyac, en el Porvenir, es una comunidad de la parte media de la sierra donde precisamente se produce café, este, café de calidad. Lucio creció en una familia, pues, humilde, de alguna manera, pero además también tenía una tradición, este, creció en una familia un poco compleja porque, este, cuando él nace, crece, hay todavía resentimientos que había dejado en la familia La Revolución que había terminado aquí en Atoyac en 1929, la última revolución del plan del veladero, donde participó su abuelo y en una de esas conflictos internos, su abuelo, su abuelo de Lucio, Pablo Cabañas Macedo, pues, a justicia a un familiar de su mujer, de su propia mujer. Entonces, resulta de que, pues, ellos crecen en un, al nacer, ellos nacen en un hogar donde hay un conflicto interno. Entonces, les toca, como eran nietos de un revolucionario, les toca que los menosprecien, que vivir una vida muy, este, aislada, digamos, ¿no? Como muy, este, marginada, ¿no? Entonces, ellos, la violencia que, de por sí, siempre ha sido presente en esta región, pues, los marca, ¿no? En un momento, este, asesinan a su padre, a este, entonces, quedan a, como la familia paterna los había arrancado, el hogar de la madre, ¿sí? O sea, los, desde muy pequeños, este, Lucio, Pablo, y Facunda no crecen con, con su mamá biología, crecen con la familia paterna, y, entonces, se quedan, pues, prácticamente huérfanos de padre y madre y, este, viviendo con una, con unas tías. Y es donde tienen que bajarse de la sierra los cabañas, entre ellos Lucio, y trabajar, este, como peones. Es la etapa más dura de, de los cabañas, en este caso, de Pablo, Lucio, ¿no? Este, quienes tienen que trabajar muy duro en la, en el campo. Y en, y pues siempre también con Lucio siempre tuvo el interés de, de alguna manera de, de prepararse, porque él desde niño, por ahí, así lo narran quienes lo conocieron, desde niño era un, eh, autodidacta, le gustaba, eh, enterarse de los problemas de los campesinos, le gustaba platicar mucho con los campesinos, sobre todo con la gente grande, y es con esa inquietud que en algún momento, eh, se escapa de la familia, este, paterna que lo, que lo protegía, y, pues, se va a estudiar a, a primero a Tixla, la primaria, terminar la primaria allá, porque en el pueblo donde crecieron, que es un pueblo de la costa, que se llama Cayaco, pues no había, creo que había nada más hasta cuarto año, este, de primaria, hasta ahí, quería estudiar, nada más estudiaba hasta cuarto año, entonces, por eso él tiene que emigrar a Tixla, y allá en Tixla, pues, llega a terminar la primaria, este, llega a trabajar, a vender paletas, a ser velador de un hotel, este, y después, pues, puede lograr, logra ingresar a Ayotzinapa, donde termina el sexto año de, de primaria, y de ahí la secundaria, y posteriormente, pues, la, lo que es el magisterio, y para llegar a Toyac, acá, en 1963, ya, Lucio termina grande, de hecho, se pasa muchos años en Ayotzinapa, le toca a él ahí estar, cuando, este, triunfa la revolución cubana, incluso, hay un comité, que, de estudios ahí, que fundó Lucio Cabañas, en la normal, él y el maestro Inocencio, este, Castro, fundaron ese comité, Lucio fue un hombre, que donde llegó, siempre marcó, este, siempre se sentía su presencia, era un hombre, que, todo el tiempo, estaba difundiendo sus ideas, incluso, siendo estudiante, ya siendo maestro, se inscribía, en concurso de oratoria, hasta del PRI, había concurso de oratoria, donde se inscribía, iba y hablaba, ¿no? Daba su discurso, hay alguien que, hace poco, me contó una anécdota, donde dice que, había un concurso de oratoria, en la CROM, en la confederación, esta, PRI, esta, este, revolucionaria, algo así, la CROM, no, no recuerdo, como el nombre, de las siglas, ¿no? Pero había un concurso de oratoria, y llegó ahí, y se echó su discurso, y ya se bajó, y se fue, y ya se iba, y le dice a un maestro, no te vas a esperar a, a los premios, para ver quién sacó el primer lugar, o algo, dice, no, yo nomás venía, a dar mi mensaje, ya lo di, ya me voy, de todas maneras, no me van a dar el premio, ¿no? Entonces, siempre, era un hombre que era, estaba comprometido con sus ideas, y siempre, viéndolas, siempre que tenía un foro, Lucio hacía uso de la palabra, Lucio cantaba, era muy cantante, le gustaba mucho cantar, incluso mucha gente aquí, a Lucio lo veías, en una reunión de copreros, pues echaba un discurso, en una reunión de cafetaleros, echaba un discurso, en una reunión de colonos, echaba un discurso, mucho le gustaba hablar, y mucho también le gustaba cantar, entonces, era un personaje, pues muy popular, de alguna manera, en algún momento, cuando él llega por acá, todo lo que era la pequeña burguesía, agroindustrial, que se creó a raíz del boom cafetalero, y de la copra, pues cuando llega él por acá, en el 63, lo invitaban a las tertulias, los ricos de mi pueblo, lo invitaban a las tertulias, porque tocaba la guitarra, porque cantaba, porque era maestro, y había que rodearse, con la gente, pues de alguna manera, preparada, que llegaba al pueblo, y entonces al principio, la pequeña burguesía local, lo cobijó a él, y a Zúñez Ramos, los cobijaron, los invitaban a cenar, a comer, a sus fiestas, pero cuando Lucio empieza, a enfrentar a los talamontes, que es el primer movimiento, que inician en Mezcaltepec, entonces los ricos, dejan de invitarlos, porque los ricos de aquí, pues tenían intereses, en la madera, o sea, tenían intereses, en todos los negocios, que se hacían, en la región, en la compra de semillas, la explotación forestal, y entonces lo excluyen, y ahí ya se vuelve, un maestro marginal, que come con sus alumnos, que come con sus padres de familia, que va a comer una fonda, Lucio, a Lucio nunca le alcanzaba su quincena, porque siempre tenía alguien, que estaba comiendo con él, él siempre estaba regalando sus calcetines, siempre estaba regalando sus zapatos, siempre, si le regalaban un reloj, lo estaba regalando, o sea, Lucio era un hombre, que se desprendía de todo, o sea, todo, lo daba, pues, a la gente, entonces, nunca alcanzaba la comida, el dinero, porque siempre tenía un invitado, hay una señora, doña Tula, este, que le daba de comer, este, dice que siempre llegaba, y siempre llegaba a alguien, o un alumno, o un maestro, o un campesino, pero siempre iba a comer con alguien, o sea, nunca comía solo, siempre estaba compartiendo su comida con alguna persona, ahí sí le dejo, luego continuamos. Sergio, a lo mejor, lo que sí sería interesante, yo creo que el paso por Ayotzinapa de Lucio, debe ser algo, que tú, lo que tú habrás pensado muchas veces, por ser tú mismo egresado a Ayotzinapa, ¿cómo analizas tú, el paso de Lucio por Ayotzinapa? Sí, Lucio, llega a Ayotzinapa como la mayoría de nosotros, de origen humilde, con guaraches, con ropa muy humilde, él así llegó, carente también, de recursos, por ahí, pidió posada en Ixla, cuando llegó a Ayotzinapa, en realidad, pues ya llegó mayor, era incluso cuatro o cinco años, mayor que los compañeros de su generación, él amaba las letras, él amaba el trabajo de campo, allá por el año 2013, se reunieron los últimos miembros que sobreviven a su generación del 63, en el 2017 lo volvieron a hacer, contaron buenas anécdotas, el maestro Margarito López, que es autor ahí, que vive en Ixla, por ahí contó muchas anécdotas de su juventud, en lo personal tuve contacto con el compañero de su generación, Francisco Alcaraz, que es originario de mi pueblo, desafortunadamente falleció hace casi cuatro años, él fue compañero de dormitorio de Lucio, él comenta que era un joven muy serio, tímido, pero sin embargo le gustaba la vida y el activismo político, lo miraba como un ejemplo mayor, porque relativamente era cinco años mayor que él, que Francisco Alcaraz, participó activamente en la política, le gustó, demostró su capacidad de oratoria, frente a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, efectivamente en esa época pues había preparación política, Lucio Cabañas en Ayotzinapa reordenó el modelo de enseñanza político, y lo digo reordenó porque años anteriores a Lucio Cabañas se estudiaban este socialismo, parte del comunismo, la revolución rusa, sin embargo no había un orden de estudio, entonces Lucio Cabañas llega, se interesa y dice hay que ordenar este, este proceso de formación política dentro de Ayotzinapa, y es así como funda originalmente el COPIC, que es el Comité de Orientación Política, dentro de las normales, muchos piensan que Lucio fue el iniciador, no, él reordenó todo este proceso de formación, fue tanta su visión que posteriormente lo ordena también a nivel nacional, con todas las normales del país, las 29 que existían en esa época, a Lucio le tocó todo este proceso, por eso es muy reconocido, muy querido, dentro de las comunidades de todas las escuelas, que Lucio, pues se le recuerda como, como el organizador de esta formación política a nivel nacional. Tengo varias preguntas, la primera, ¿venía Lucio ya con ideales socialistas, o se los encontró en Ayotzinapa? ¿O él venía ya formado políticamente? A quien quiera de los tres. Bueno, yo creo que él traía una tradición de lucha, en su familia había, se contaban historias de la revolución, o sea, por ejemplo, su bisabuelo de Lucio Cabañas, estuvo involucrado en un movimiento, en el pofiriato, que es un levantamiento local, que es el, que aquí en la zona de Toyac, San Jerónimo, Tecpan, la revolución de los pinzones, se llamó, que se levantó en armas en contra del general Diego Álvarez, que era el gobernador del estado, y este, había una tradición de lucha ahí, este, su bisabuelo, Doroteo Cabañas, se subió a la sierra, huyendo de la justicia, huyendo de la, de las autoridades del porfiriato, ¿no? Vivieron en la sierra, allá, este, su abuelo, después de que asesinan a su padre en la sierra, se incorporan al movimiento maderista, y este, y se mantienen en la lucha hasta 1929, exigiendo el reparto de tierras, su abuelo, Pablo Cabañas, fue zapatista, fue uno de los generales zapatistas de Guerrero, más consecuentes, por el, por el lado de su, de su abuela, sus hermanos de la abuela, fueron revolucionarios también, entonces, había una tradición en la familia, había como un compromiso, este, de la familia Cabañas, con el cambio social, sí, si bien yo creo que Lucio no era socialista, porque en ese tiempo, pues no se hablaba de eso, yo creo que el, el socialismo lo abrevó en la normal, este, ahí es donde aprendió, o sea, donde Lucio, le dio, ahora sí que le, le dio cause a su inquietud revolucionaria en la normal, o sea, porque en la normal encontró la teoría, que, que le daría cuerpo a su inquietud revolucionaria, que él de por sí traía desde niño, ¿no? ya lo traía, porque había una tradición revolucionaria en su familia, y la normal, pues sirvió simplemente, pues, para darle orientación. Sí, yo, yo opino igual, eh, este, o sea, al menos lo que yo he podido, he podido checar así como de escritos y todo esto, este, justo como dice Víctor, su formación ya como, en los libros, ya como en una doctrina, digamos, política de izquierda, empieza en esa época, y, y justo lo que decía Sergio, es súper importante, ¿no? El que haya formado o reordenado esta agrupación, que era el COPY, que precisamente era para el estudio de lo, de la política, ¿no? De izquierda, este, pues, esto, digamos, pues, sí fue un parteaguas, porque él, eh, se colocó como un líder, y el, él discutía, e intelectualmente, también por eso un poco hablaba yo de un intelectual del pueblo, porque todo ese conocimiento que él recibió, finalmente él no se convirtió en un, este, en un, o sea, en un doctrinario, ¿no? Él, él, toda esa, toda esa ideología, él la absorbió, digamos, y después, cuando, por ejemplo, en la sierra, ya cuando él ya en las armas, escuchamos, porque a la fecha, este, sobreviven, este, registro de audio de, de él dictando asambleas en la sierra, escuchamos cómo él se expresa, y cómo está hablando de una ideología de izquierda, pero en palabras comunes y corrientes, que el, que cualquier campesino, que cualquier ama de casa, un niño, podían comprender fácilmente, porque eran palabras y un lenguaje del pueblo, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que siento que fue muy interesante, y esta tradición que dice Víctor, también fue muy, muy fuerte en él y en sus hermanos, ¿no? O sea, esto, crecer con estos relatos, fue muy, este, fundamental para, para sus actividades siguientes también. Y una pregunta, no sé si, si se puede saber, si se puede empezar, pero, en esa formación teórica, ¿se sabe si hubo algún, alguien que fue más influyente? No sé, estoy hablando, o sea, sería, si la revolución rusa fue algo que, que de verdad le marcó al leerlo, o fue más la revolución mexicana, o fue después la revolución en Cuba, ¿hay alguna tendencia dentro de la izquierda, donde se le puede ubicar más o menos, o no tanto? Pues, de hecho, o sea, hay diferentes, yo he escuchado diferentes opiniones sobre esto, una de ellas, lo, lo mencionan más cercano a esta idea de, como de la revolución, pero como en, en, en Asia, ¿no? Como el, como el comunismo asiático que tenía que ver con esto de, guerra prolongada, y de, y de ir haciendo un trabajo de base durante años, y años, y años, hasta que llega el momento de, tomar las armas, y de que todo el pueblo, ¿no? O sea, un poco lo han colocado ahí, pero también existe mucha esta idea de que Lucio Cabañas siempre despreció la teoría. Yo no sé hasta qué punto sea cierto, pero hay militantes que compartieron con él en esa época de otras organizaciones urbanas, pues mucho más ideologizadas, podríamos decirlo así, que sí se agarraban así el, el, el manifiesto del Partido Comunista, y casi ya sí se lo tatuaban, ¿no? Y, y dicen que Lucio no, o sea, él era, él, de hecho, él, como decía este, Víctor, él se sentía una, una cercanía mucho más, por ejemplo, dicen que siempre traía el libro de los bandidos de Río Frío, y otro libro, no me acuerdo, este de, de, este otro libro de bandidaje en México, muy, muy conocido, entonces, él también estaba muy, muy, este, motivado por esta tradición, ¿no? Y yo creo que, que finalmente, este, esta forma de él de, de ser, o de, de efectuar este liderazgo, fue también lo que le, le valió muchas críticas por parte de otros militantes, pues más, digamos, más teóricos, ¿no? Y Lúcio se burlaba de ellos, era, es muy cotorro eso, seguramente, Víctor y Sergio lo, lo han escuchado y leído mil veces, pero cuando Lúcio Cabañas, bueno, cuando Lúcio Cabañas ya estaban en, en la sierra, cuando ya estaban organizando, este, la guerrilla, hubo, había momentos en donde los militantes de otras organizaciones armadas de la Ciudad de México, o de la ciudad, o bueno, en Chihuahua, o en, de diferentes partes del país, llegaban al campamento guerrillero, en Guerrero, como para entrenarse, sostenían reuniones, sostenían pláticas muy acaloradas, ¿no? donde debatían precisamente sus posturas, con respecto a la lucha armada, y el panorama que venía, que veían hacia el futuro, ¿no? Y entonces, se, se, se escriben algunos testimonios, que Lúcio Cabañas se burlaba de ellos, porque ellos decretaban, ¿no? Así como, vamos a hacer la revolución, hombre, este, socialista, y se va a establecer la dictadura del proletariado, y Lúcio decía como que, ¿de qué me hablan? O sea, aquí la gente no sabe leer, no saben escribir, este, o sea, como que aquí hay que empezar desde cero, ¿no? Y se burlaba de ellos, y decían, bueno, es que quieren hacer la revolución, pero no pueden, ni siquiera pueden andar en el monte con guaraches, ¿no? Entonces decía como, ¿quién va a poder hacer una revolución así? No sé si Víctor o Sergio... Bueno, yo creo que, este, Lucio, y quería que el maestro, este, opinara en este sentido, pero voy a decir algo. El Lucio, la primer teoría que abrevó, es como todos los normalistas, es este Ricardo Flores Magón, es este, la primera teoría revolucionaria de la que Lucio abrevó. Posteriormente, Lucio fue influenciado, muy influenciado por la revolución cubana, incluso hay por ahí testimonios donde se habla de que en la normal se instaló una radio de bulbos para escuchar la radio rebelde, ¿no? De que se, 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 este, transmitía, y cuando, este, se iba la señal, Lucio aprovechaba para explicarles a, a este, a los, a los alumnos, a los compañeros, hablar sobre la teoría de, de lo que se había hablado en la radio, este, cubana. Entonces, él, él sí, estuvo influenciado por ese movimiento de la revolución cubana mucho, y Lucio sí leía, o sea, Lucio sí era un hombre, eh, digamos, no era, este, como academicista, ¿no? No era academicista, ¿no? pero sí era un hombre culto, porque después de, de que él se va a la sierra, cuando la, la ocupación militar se viene sobre los pueblos de Atoyac, su familia, este, la familia de su mamá donde vivía, enterraron en el, en el patio su biblioteca, o sea, los libros, marxistas, leninistas, ¿sí? Los enterraron, los taparon con un sarape, con un nylon para protegerlos, pero bueno, no se pudo, eso, se los tragó la tierra, esa, todos los panfletos, todo el material del partido comunista, este, eh, todo lo que tenía él, este, como literatura, este, revolucionaria, todo se enterró, fue a la tierra, ¿no? Se fue, pero él, él estaba influenciado por la revolución, pero él era leninista, mira, él, lo que pasa es que ahí, ahí, de la guerrilla, eh, del partido de los pobres hay dos etapas, la etapa de Lucio y la etapa pos Lucio, ¿no? Entonces, la etapa pos Lucio sí adoptó el lineamiento de guerra popular prolongada, pero en el tiempo de Lucio nunca se habló de la guerra popular prolongada, o sea, sí se habló de algunas, este, teorías, este, revolucionarias, obvio, y Lucio sí dominaba, este, el marxismo, o sea, él había leído marxismo, el asunto es que él era didáctico, pero además había gente en la guerrilla, este, que había ido, creo que se llama Consomor, la escuela esta de cuadros del Partido Comunista Soviético, entonces había en la guerrilla, pues, un Carmelo Cortés, este, un Pedro Martínez, que habían ido a la guerrilla, digo, habían ido a estudiar a la escuela de cuadros, y algunas otras personas que venían del Partido Comunista, que habían, entonces, de alguna manera, se sentían superiores a Lucio, porque Lucio no había ido al extranjero a estudiar, entonces, pero Lucio, de alguna manera, pues, era líder, este, y además Lucio era el único guerrillero, de ahí, de la brigada, del Partido de los Pobres, que sabía que no podía salir de la, de la, de la sierra vivo, entonces era el único que firmaba con su verdadero nombre, los demás firmaban con seudónimo, y Lucio, todos los comunicados lo firmaba como Lucio Cabañas Barrientos, entonces él, era el único que no podía ser vivo de la sierra, era el líder, sí, porque no se trataba de cualquier maestro, se trataba de un Cabañas, y los Cabañas tenían una tradición de lucha revolucionaria en esta zona, entonces Lucio, necesariamente la gente confiaba en él por ser un Cabañas, por ser alguien, ser nieto de un general, que nunca se vendió, que siempre se mantuvo en una línea revolucionaria, que siempre fue zapatista, hasta su muerte, ¿no? Entonces, por eso Lucio tenía ese liderazgo, y la gente se ponía atrás de él, le confiaba, pero además su preparación, Lucio era didáctico, es que no entienden, a veces yo escucho a la gente de la liga, a los de la partidaria, a los que vinieron acá, de alguna manera por hacer relación, y quisieron, como vieron que Lucio era ignorante, querían dirigir la brigada, no lo pudieron hacer, porque los campesinos con los que Lucio hablaba, cuando le explicaba, de la semillita, que nace, que crece, se muere, reproduce, cuando le hablaba de la dialéctica, si cuando hablaba de otros procesos, que lo explicaba, de la manera de que la gente lo entendiera, ¿no? Entonces él hablaba de pobres y ricos, y la gente que venía, hablaba de pequeña burguesía, de burguesía, de proletariado, de estructura, de superestructura, del Estado, cuando la gente no entendía esos términos, ¿no? Entonces Lucio le explicaba de una manera didáctica, este, lo que se quería, el Lucio poco hablaba del socialismo, realmente decía, él sabíamos, se sabía de que Lucio, pues era socialista, pero no hablaba prácticamente de socialismo, él hablaba de que el pueblo, el del gobierno de los pobres, se hablaba de que los pobres llegaran al gobierno, y cuando los pobres llegaran al gobierno, pues ya no iban a cortar el bosque, ya no iban a matar la chachalaca, ya no iban a matar el venadito, porque decía Lucio que, que su revolución incluso era para salvar a los animalitos del bosque, para salvar el bosque, o sea, porque en el momento que la gente resuelva el asunto de la comida, pues ya no va a tener necesidad de matar a los animalitos, y esos animalitos van a hacer, esa es la lucha incluso de él era para eso, y se lo explicaba a la gente de una manera, que lo entendían, o sea, la gente lo entendía, si les hubiera hablado de otra manera, pues la gente no le entiende realmente, porque no había, acuérdense, del analfabetismo de la zona, el campesino, él tenía que hablarle a los campesinos de una manera que le entendieran, era muy didáctico, claro que sí entendía, o sea, hubo un menosprecio, y ahora lo siguen diciendo, muchas personas, y yo les digo a muchos de esos guerrilleros que sobrevivieron, digo, no se vale, no se vale criticar a Lucio ahora, porque Lucio no se puede defender, él ya murió, sí, ustedes pueden enderezar su historia, pueden escribir y decir cosas que a lo mejor no ocurrieron, no, pueden enderezar su historia porque están vivos, no, Lucio tenía, lo que usan por ejemplo de Caudillo, cuando, pues él era el único que no iba a salir vivo, o sea, él no podía salir vivo de esa odisea, él iba a salir de la sierra solamente muerto como fue, entonces, yo creo que los guerrilleros de ahora que dicen, no, pues enderezan su historia, ya no se vale, o sea, sí, hubieran sido consecuentes y se hubieran muerto con Lucio, y entonces yo les creyera, este, las cosas, ¿no? Eso es todo. Sergio, una pregunta para ti, tú que estudiaste en el Chinapa, ¿cómo te imaginas tú que fue por entonces entrar a Yochinapa y la formación política, también un poco de cómo la viviste tú, y qué puede haber tenido en común, o sea, de qué libros o qué personajes, es que, ¿a dónde llegó? ¿Cómo es esa formación política? Sí, para la época de Lucio, el personaje que influenció la formación política en Ayotzinapa, fue un director de la normal, el director se llamó Hipólito Cárdenas de Loya, él fue el que impulsó todo esto, de que los estudiantes empezaran a apreciar la lectura política, el anarquismo, la revolución rusa, Bakunin, y entonces empezó a introducir este tipo de formación, este director, él escribió por ahí un libro, precisamente cuando el gobierno, allá por la década de los 50, atacó al normalismo, atacó a Ayotzinapa, el ejército ingresó, el libro se llama Ayotzinapa, la gran calumnia, que es un ejemplar único, él escribió este libro, Hipólito, el profesor Hipólito, ayudó en este proceso, los cimientos, y que generaciones posteriores, hasta que llegó Lucio, pues se vieron influenciados por este proceso de formación, la formación política, es de amplia gama, no solamente nos centramos en el socialismo comunismo, hay que leer tratados revolucionarios también, yo creo que Lucio también se vio influenciado por los tratados de la revolución, que se escribieron en la época, la revolución rusa, como lo dice Víctor, por ahí, y aparte, el estilo de vida, la forma de vida en la que él creció, toda esta influencia zapatista de los cabañas, de los hermanos Vidales, en Coyuca, en Atoyac, pues fueron y representaron la influencia, la influencia por ahí, este, mi bisabuelo, este, luchó a las órdenes de Pablo Cabañas, por ahí, del general John Díaz, entonces, toda la gente de esta región, de Coyuca, de Atoyac, pues se vieron influenciados por esos pensamientos de revolución, y Lucio, al ser un joven también, con este sentido de justicia social, pues lo llevó a la práctica también en Ayotzinapa. Y ahora, un poco el contexto político, cómo era por entonces, o sea, cómo era el Estado mexicano, y ya habéis comentado un poco, o sea, pobreza, campesino, o sea, pero cómo, cómo podemos imaginarnos el contexto político y social de aquellos entonces. A quien quiera. Bueno, este, este, mira, el asunto es, vivíamos un régimen muy cerrado, este, cuando Lucio aparece, por ejemplo, si tú querías pentear a una barda, o repartir un volante, te llevaban a la cárcel. Si revisas el archivo municipal de mi pueblo, vas a encontrar, cómo detenían a los que encontraban repartiendo volantes, o sea, había, no había libertad de expresión, había los cacicazgos muy fuertes, este, había control, ¿no? Por ejemplo, en mi pueblo, aquí en Atoyac no había clase media, pero hay que entender el discurso de Lucio también, en ese sentido, no había clase media en Atoyac, o eras pobre, o eras rico, o eras, de las, de los campesinos que se levantan a las cinco de la mañana, afilar su machete, y te vas todo el día a la milpa, y regresabas a las siete de la noche, o eras, de los que compraban las semillas, ¿sí? Entonces, había dos nada más, este, productores de semillas, y compradores de semillas, y obvio, que los compradores de semillas, pues eran los ricos, ¿no? Y, y no había clase media, o sea, no había gente que se sentara en los cafés, a platicar, a debatir, eso, o sea, estaba dividido en dos, ¿no? Pobres y ricos. Entonces, había un control muy fuerte sobre la política, este, había un partido único, este, por eso, cuando me preguntan a mí, ¿cuál es el principal logro de la guerrilla en el terreno político? Le digo, la reforma electoral de 1979, ¿no? Que fue un logro de toda la guerrilla del país, pero antes no había aquí, o sea, no podías participar en serio, la ACG, con Genaro Vázquez, y este, este, Suárez Tellez, no me acuerdo cómo se llama Luis Suárez Tellez, creo, el que fue candidato a gobernador, participaron en la elección, pero ni siquiera lo dejaron registrarse en la boleta, o sea, había un control del partido único, los caciques, el ejército, bueno, tanto a aquel tiempo como ahora, tenía un control férreo, había delegados, este, del, del ejército, incluso que controlaban colonias, había, este, siempre el ejército era el centro de todo, este, participaba en asambleas de hidratarios, el ejército resolvía todos los asuntos, la judicial estaba en un descontrol total, el pistolerismo había, bueno, como ahora sigue habiendo muchos pistoleros, pero en aquel tiempo, pues había super pistoleros que controlaban, este, que surgieron al amparo de esa pequeña burguesía agroindustrial que surgió, pues había este, guardias blancas, estos pistoleros, que eran, estaban en el servicio del gobierno y de los ricos, entonces, en ese contexto, pues, surge, este, este liderazgo de Lucio Cabañas, primero se enfrenta a los talamontes, los talamontes le, le, le mandan los pistoleros, yo creo que no lo mataron en un principio porque era un cabaña, sí, porque, este, los cabañas, pues, se les cosía aparte, ¿no? o sea, era gente que, era de armas tomar, era gente muy valiente, entonces, yo creo que, si el pistolero le pensó dos veces para matar a Lucio, ¿no? entonces, ya después, cuando, después de que ocurre la masacre del 18 de mayo, cuando reprimen este movimiento de padres de familia, hay un enfrentamiento desigual, pero de enfrentamiento, porque murieron cinco padres y tres policías, ¿no? los padres balaseados y los policías con arma blanca, o sea, los apuñalaron, entonces, hay siete muertos en la plaza de Atoyac, Lucio se va a la sierra, le avientan los pistoleros a buscarlo, nunca lo encuentran, ¿sí? y bueno, posteriormente le mandan al ejército, mandan a la judicial a buscarlo, ¿no? pero, ese, había un control total del estado, que, pues, se acentuó en el momento que Lucio se va a la sierra, se acentúa este control, yo hablo de una ocupación militar en la zona de Atoyac, muy fuerte, este, muchísimos batallones en la sierra, este, buscando a Lucio Cabañas, ¿no? por ahí están los corridos, ojalá los podamos rescatar ahí, ¿no? este, donde narran la odisea de Lucio Cabañas, en ese tiempo, en la zona donde se desarrolló la guerrilla, no había centros de salud, no había carreteras, yo nací en un pueblo que se llama Los Valles, no había carreteras, carreteras, no había, la única, el único, la gente sabía que había gobierno, porque llegaba el ejército, nada más por eso sabíamos que había gobierno, pero, no había escuela, bueno, había una escuela, había escuela que tenía dos grados, nada más, y más arriba, pues, a veces nada más estudiaban hasta primer año, y no había luz eléctrica, cuando Lucio se va a la sierra, el gobierno lo ataca de dos maneras, le manda al ejército en muchas operaciones, y también le empieza a mandar, crean algo que se llamó el plan guerrero, y empiezan a mandar tiendas con azupos, el ejército abre carreteras, meten teléfonos, empiezan a construir centros de salud, llegan a escuelas, contratan instructores, que eran, por cierto, agentes del gobierno, instructores deportivos, para que vayan a proveer el deporte, o sea, hay muchas cosas, crean el INME CAFE, para regular el precio, crean el Instituto Mexicano del Café, para que ya el gobierno, pues, diera precios de garantía al campesino, y no le vendiera a los escaparadores, ¿no?, a los ricos, luego crean, este, la impulsora del cocodrero, y crean la, la, este, la forestal Vicente Guerrero, una para el café, una para la copra, y otra para comprar la madera, ¿sí? Entonces, la crea el gobierno, hacen, en los ríos, construyen presas derivadoras, una, la construyeron aquí en mi pueblo, este, para regar grandes ejidos, extensiones, ¿no?, que, 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 aquí para regar pastizales, que ahora le debemos a esa presa, a las riquezas que tenemos, y, entonces, de esa manera, el gobierno atacó a Lucio Cabañas, de la manera militar, pero también intentando resolver, este, las necesidades de la gente que tenía, ¿no? Y, entonces, ahorita ya, después de que Lucio desaparece en la escena, pues, otra vez vuelven a abandonar la zona, que ahorita medianamente se está atendiendo, medianamente, ¿no? Me gustaría ir un momento, un pasito atrás, y es solamente, o sea, para acabar lo de Yotzinapa, cuando el maestro, o sea, cuando Lucio está en la Yotzinapa, se forma para ser maestro, también se forma políticamente, ahí ya hay indicios, o sea, me refiero, ¿cómo, cómo se ve? ¿Él quería ser maestro? Si o si o se veía ya que su camino iba para ser revolucionario, y que lo de ser maestro iba a ser, no por mucho, ¿cómo se veía? ¿Se le veía ya claramente la línea, de verdad, de transformar la sociedad, o podría haber sido que, si no hubiera pasado lo de los talamontes, se hubiera, hubiera hecho una vida de maestro? Diana, ¿tú cómo lo ves? Sí, pues, yo creo que estaba, era un maridaje inseparable, ¿no? O sea, su actividad docente, para él, y su actividad política, para él eran una sola cosa, según lo que yo he podido, pues, ver, ¿no? Analizando su trayectoria, porque, como te digo, desde el inicio, desde que él llega a Yotzinapa, él, lo que yo tengo entendido, es que empieza a hacer todo este proceso que nos comentó Sergio, del Copín, y luego en 1960, se desata en el estado de Guerrero, una revuelta cívica, le han llamado, que es un movimiento social muy grande, en donde muchos sectores de la sociedad se unieron, incluyendo los normalistas de Ayotzinapa, por supuesto, ¿no? O sea, ellos eran de los grupos más importantes que impulsaron, y que le dieron un empuje muy grande a este movimiento. Entonces, cuando este movimiento empieza, pues, Lucio Cabañas es uno de los principales organizadores, y después se van a huelga, precisamente, en apoyo a los universitarios de la Universidad Autónoma de Guerra, bueno, en ese momento, era el Colegio del Estado, y precisamente estaban en una lucha por adquirir un estatus de universidad autónoma, además, total, que los normalistas se unen a la causa, y Lucio Cabañas es el presidente de la huelga de Ayotzinapa, en apoyo a los estudiantes de Chilpancingo, y desde entonces, o sea, ese movimiento social duró, yo creo que, o sea, duró por lo menos medio año, pero se empezó a gestar desde antes de junio de 1960, y durante todo ese movimiento, hicieron un trabajo de propaganda muy grande en el Estado, y desde ahí, desde ese momento, yo ubico los primeros contactos que Lucio Cabañas empezó a tener con muchos sectores, que posteriormente lo iban a apoyar, e iban a colaborar con él en la guerrilla incluso, pero entonces, después de este movimiento, Lucio Cabañas, bueno, continuó en Ayotzinapa, por cierto, este movimiento terminó también de una forma brutal, porque llegó, o sea, llega la policía, se desata un conflicto, que si tienen oportunidad, quien nos está viendo, de revisar un libro que se llama la revuelta cívica en Guerrero, y se dedican a, y pueden analizarlo, cómo nos cuenta este autor, este, lo que ocurrieron en ese día, la represión, a ver si no les parece que ocurrió algo muy similar a lo que ocurrió en Tlatelolco en 1968, o sea, como una trampa, ¿no? una trampa, y finalmente, pues mucha gente resultó asesinada, y fue terrible. Luego, en 61, Lucio Cabañas, continuó, él jamás dejó de estar, nunca, en ninguna organización, él formó parte de la organización, de la asociación cívica guerrerense, y como nos dijo Víctor Cardona, pues fue una organización muy importante que fundó Genaro Vázquez en esos años, ¿no? Y Lucio Cabañas fue tanto secretario de acción agraria, como secretario de acción juvenil, entonces lo vemos que él es muy, muy, tiene un peso muy importante en estos dos sectores, ¿no? Y finalmente en 60, bueno, no finalmente, pero luego, más adelante en 61, es, es votado, para ser el secretario nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FECSUM, que es una organización muy importante, la más larga, la organización de izquierda más longeva en este país, ¿no? Y era, y desde siempre fue considerada como una amenaza enorme para el Estado, del Estado mexicano, entonces Lucio Cabañas ocupó este puesto durante dos años, desde 1961 a 1963, y pues bueno, o sea, ese era el, eso fue como uno de los liderazgos a nivel nacional más grandes que se podía tener en ese momento, ¿no? Él sostiene que los estudiantes rurales son socialistas, siempre está oponiéndose a estas políticas del libro gratuito, ¿no? Del clero, de los sectores conservadores, o sea, siempre está buscando becas para los estudiantes normalistas, están planificando, presión, ¿no? ¿Cómo vamos a presionar? Que es como, es precisamente lo que han hecho los estudiantes normalistas todos estos años, es congresos, y vamos a ver cómo vamos a generar que el gobierno nos voltee a ver para que no, para que estas escuelas normales puedan sobrevivir, ¿no? Entonces, esto fue lo que hizo Lucio Cabañas, pero además de su liderazgo a nivel nacional, era un líder a nivel local, ¿no? También a nivel local fue presidente de la Federación de Estudiantes Revolucionarios Guerrerenses, o sea, había muchas organizaciones a nivel local que él también líder, bueno, encabezó, y siempre a la par de su labor como docente, o sea, él continuaba sus labores, pero también había una cuestión, pues, de punitivismo, ¿no? O sea, la CEP como una institución del gobierno, todo el tiempo estaban tratando como de que él, o sea, de desalentarlo, para que él ya no continuara participando en estas, este, en estas protestas, en estas organizaciones, ¿no? Incluso en 1966, él, él, su plaza de profesor, la CEP se la traslada al estado de Durango, entonces, él, de ser un maestro guerrerense, que cuenta con todo el apoyo de la sociedad, que se está oponiendo a las, a los madereros, ¿no? Que, como nos dijo Víctor, era un sector muy importante y un interés muy grande en la región, ¿no? Este, que estaba ayudando a los campesinos, que los asesoraba, porque ese era el mayor problema de, o sea, por eso Lucio, significaba un gran problema en la región, porque él les decía, no, pues, hay que hacer esto, por ejemplo, en Mezcaltepec, ¿no? Pues él les sugirió que cerraran los caminos, que cerra, o sea, como protestas, ¿no? Protestas políticas contundentes en contra de estos, este, empresarios. Entonces, bueno, Lucio significaba un problema enorme, ¿no? en la región, porque anda alborotando a todo el mundo, y este, y en donde lo mandan a Durango, y lo más curioso, lo más, este, pues, lo más significativo, es que él llega a Durango, con su otro compañero, Serafín Núñez, que los dos son como castigados, y entonces, casi exiliados, ¿no? de guerreros, y llega a Durango, y ¿qué pasa? Que sigue organizando a los campesinos en Durango, ¿no? A los campesinos, a padres de familia, incluso se dice que él formó un grupo de puras mujeres, como amas de casa, o madres de familia, que fueron y se plantaron al gobernador, ¿no? Entonces ya después los informes venían de Durango, diciendo, este señor nos está trayendo muchos problemas, no se lo quieren regresar a Guerrero, y la gente en Guerrero, peleando, ¿no? Para que lo regresaran, o sea, era una persona súper querida, súper entrañable, la gente lo quería, entonces los padres de familia volvieron a protestar, para que lo regresaran a su plaza en Guerrero, o que regresaran a su plaza en Guerrero, y así fue como finalmente Lucio Cabañas, pues regresa, sigue siendo maestro, pero les digo, siempre hay como estas amenazas de que ya le vamos a correr, o ya le vamos a quitar su plaza, muchas medidas, ¿no? Entonces, pues hasta el final del tiempo, incluso pues cuando pasa a la guerrilla, a la montaña, pues lo que nos decía Víctor, era una persona sumamente didáctica, e incluso a la hora de explicarles lo que era la guerra de los pobres, porque así era lo que él, así lo llamó él, esta guerrilla, era la guerra de los pobres contra los ricos, y él nunca dejó de ser maestro, jamás dejó de ser maestro, y en esos discursos se puede ver muy bien, igual en sus corridos, ¿no? O sea, era otra manera de su expresión política, pero pues en un entorno, como decíamos, de una cultura, pues no escrita, de una cultura, este, no leída, ¿no? De una cultura popular. Entonces, pues para mí, sí es el maestro Cabañas, siempre lo fue, o sea, eso fue lo que creo que lo acompañó, e incluso, viéndonos antes, su hermano Pablo, él nos dice que, o sea, casi que él era un maestro desde niño, ¿no? Porque hablaba que con los viejitos, que él hablaba con todo el mundo, y él daba consejos, ¿no? O sea, era una persona muy sabia, en el fondo. ¿Con qué edad egresa Lucio de Ayotzinapa? ¿Y a qué edad más o menos da el paso a la clandestinidad? Es decir, ¿cuándo empieza la guerrilla? ¿Y de qué edad tenía? ¿Por dónde? Más o menos, ¿por dónde va eso? Mira, según mis cuentas, pero obviamente, hay, hay varias, hay varias, este, opiniones. Según mis cuentas, cuando él ingresa en 59, no sé si Víctor me pueda, con verificar, ayudar a verificar ese dato, pero según yo, él ingresa en 59, y en ese año, él debió haber tenido 21 años de edad. No sé si Víctor tenga por ahí otra información. Y entonces, si en 59 tenía 21, en 67, él tenía 29 años. Bueno, yo el dato que tengo es que nació en el 36, este, nació en 1936, yo encontré la, la, la boleta de nacimiento, y este, según lo que sé, es que él egresó de la normal, prácticamente a los 27 años, este, eh, eh, egresó grande, ya, está, ya era, de hecho, él cuando se va, se va de, de acá a estudiar, quinto año, tenía 17, 17 años, este, no he sacado muy bien las cuentas, pero sí, ya Lucio estaba, grande, cuando egresó de la normal, en el, en el, este, en el 63, y ya era, era un hombre, este, pues, sexo y derecho, ¿no? Cuando llega por acá, pero además, este Lucio era, como dice ella, que era un, este, ¿cómo se llama? Un maestro desde niño, la verdad sí, era, este, un hombre, pues desde niño se interesó por otras cosas, no por cosas de niño, ¿no? Eh, acá llegando inmediatamente, como bien diciendo, llegando y juntando lumbre, ¿no? Este, llegó y inmediatamente se puso a organizar cursos de primeros auxilios, este, eh, círculos de estudio con los campesinos para leer la constitución, principalmente, él trabajaba con los campesinos, no, no, cuando llegó acá y empezó a trabajar con los campesinos en los pueblos, porque iba a los pueblos, él tenía grupos de campesinos en los pueblos, no trabajaba marxismo, no, no les hablaba de, de la ciencia de la revolución, ¿no? Él trabajaba la constitución con los campesinos, o sea, la defensa de los, de los derechos constitucionales, o sea, lo que ya está ahí en la carta magna, eso habría que defender, eso es lo que hacía Lucio, incluso, este, el choque generacional que se dio a su llegada, ya había muchos maestros egresados de las normales, pero cuando llega él, el trabajo del movimiento revolucionario del magisterio, que eran los maestros de izquierda, que encabezaba Otón Salazar a nivel nacional, cuando llega Lucio, se fortalece el, el MRM, el movimiento revolucionario del magisterio, y hay un choque generacional muy fuerte, porque la gente que estaba dando clases aquí, los directores de las escuelas, los maestros más viejos, o habían egresado del plan de dos años, o eran egresados de normales, de, o de colegios privados, o de colegios de monjas, de sacerdotes, ¿no? Entonces tenían una, una, un lema, ese lema viejo, de que la sangre, la, la letra con sangre entra, luego tenían la costumbre de que las escuelas la construían los, este, los padres de familias mediante cooperaciones, el festival de la reina del carnaval era usado para construir las escuelas, se hacían bailes, se hacían kilómetros de plata, se hacían una serie de actividades para que el pueblo, por medio de su cooperación, construyera las escuelas, ¿no? Y entonces cuando llega Lucio, a reforzar el trabajo que ya tenía aquí Serafín Núñez Ramos, esa Núñez Ramos, este Alberto Martínez Santiago, una serie de maestros que tenían un movimiento y aquí llega Lucio a reforzarlo, este, empieza la tendencia a decir, momento, el gobierno tiene la obligación de hacer las escuelas, los padres no tienen por qué dar ni una cooperación para construir un muro, chocan y empiezan las marchas, ¿sí? Las marchas para exigir que la educación sea necesariamente gratuita, obligatoriamente gratuita, hacer valer ese principio constitucional, o sea, comenzaron a hacer marchas, entonces los otros maestros decían, momento, es que hay que trabajar para construir las escuelas, entonces por eso se da un choque, la escuela del centro de la ciudad, era la escuela que habían construido los ricos, se dice, porque ahí estudiaban los hijos de todos los comerciantes, y la escuela Modesto Alarcón, donde Lucio llega después de bajar de Mezcaltepec, llega ahí creo en el 65, en la Modesto Alarcón, era la escuela supuestamente donde estudiaban los pobres, pero tenían una directora, una excelente directora, digamos una persona, excelente persona, pero con una mentalidad de la vieja ola, digo yo, de una actitud, pues ya digamos para ese tiempo, tanto pedagógicamente, como en la cuestión política pasada de moda, incluso la directora de esa escuela, de la Modesto Alarcón, fue la primera regidora que hubo aquí, la primera concejal que hubo en el municipio de Atoyac, mujer, mujer, siempre eran hombres, ella después del voto femenino fue la primera, entonces tenía un peso social muy fuerte, pero también era una mujer ultraconservadora, cuando llega Lucio ahí, pues se hace la revolución, y sale expulsada la directora, y nombran un director acorde a los nuevos tiempos, y es cuando los maestros de la escuela, Juan Álvarez, la escuela de los ricos, quieren trasladar el modelo de la Modesto Alarcón, allá también a la escuela de los ricos, no lo logran, porque los ricos tenían mayoría, y es cuando se viene un movimiento de marchas, manifestaciones, toma de la escuela, un choque, que de alguna manera, confrontó a la sociedad local, hiciste un debate muy fuerte, de que si era bueno o era malo, empezaron, ahí fue donde los empezaron a señalar de comunistas, a tildarlos, a querer convencer al sacerdote, a la gente que sacara a sus hijos, de las escuelas, de los grupos donde daban clases los maestros, se daban con una confrontación muy fuerte, que de alguna manera, pues deriva en lo que fue la masacre del 18 de mayo, Lucio, para mí, de acuerdo a lo que yo he leído, y lo que he platicado con sus compañeros de aquel tiempo, él no tenía pensado hacer una revolución, él, yo creo que él quería ser maestro toda su vida, y luchar, pues, por los derechos constitucionales, él no pensaba, yo creo, irse a las armas, porque incluso hay un antecedente, de que estuvieron por aquí, emisarios del movimiento de madera, después de la masacre de madera, de la caída de Arturo Gannis, hubo una delegación que vino a hablar con Lucio, Lucio le dice que no le entra a eso, sí, entonces, pero Lucio ya, después de la masacre, y a raíz del 68, de la masacre del 68 también, en la masacre de Compreros de Acapulco, Lucio se ve obligado, a organizar, hay la persecución de los pistoleros, y de la judicial, entonces Lucio se ve obligado, a formar, lo que se llamó, la brigada campesina de justiciamiento, pero como un órgano, de autodefensa, más que, de ir a la ofensiva, más de autodefensa, como cuidarse, yo creo que Lucio nunca pensó, generar en el movimiento, que generó, al fondo, él no tenía pensado, hacer una revolución socialista, armada, no lo tenía pensado, yo creo que él pensó siempre, conducirse por la vía pacífica, y así lo demuestra su actitud, cómo trabajaba con los campesinos, la gestión, incluso él era gestor, era un hombre que siempre estaba ocupado, en eso, yo creo que las circunstancias, lo obligaron a hacer, él no tenía la idea de ser guerrillero, las circunstancias, lo obligaron a ir a la montaña, a protegerse, y de alguna manera, atacar, como una manera de defenderse, posteriormente. Sí, oigan, si me permiten, yo quisiera agregar un dato ahí, sobre esto que dice Víctor, porque coincido mucho, en tu perspectiva, sobre este asunto, ¿no? Muchas veces se ha puesto a discusión, ¿por qué Lucio Cabañas tomó las armas, y se fue al monte, ¿no? Muchas veces, o sea, hay diferentes posiciones, ¿no? Pero yo coincido con esto, y en mi investigación, encontré dos datos, que para mí son fundamentales, para que sostienen esta idea, ¿no? Y una de esas, es que, bueno, la principal razón, como nos decía Víctor, la persecución, y el acoso, eso fueron, dos elementos, muy, de un peso enorme, porque de otro modo, Lucio Cabañas, no hubiera, no se hubiera, incursionado, a lo más recóndito, digamos, de la sierra, ni hubiera tenido que recurrir, al apoyo, en las comunidades, si él, no hubiera, si sobre él, no hubieran pesado, dos órdenes de aprehensión, en ese momento, y, como dice Víctor, el acoso del ejército, y de los pistoleros, que todo el tiempo, lo estuvieron, pues, persiguiendo, y el otro elemento, que, que es muy, 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 muy importante, o muy interesante para mí, es, que Lucio Cabañas, en mayo de 68, escribe una carta, y la dirige, al presidente, Luis Echeverría Álvarez, y es una carta, muy, muy poderosa, porque él, precisamente, en esta carta, que es, poco conocida, por lo que es, por lo que más o menos, he visto, pero que es muy poderosa, ¿no? Porque, él dice, bueno, estamos en esta fecha, ¿no? Es un año después, de la matanza, del 18 de mayo, que nos platicó Víctor ahorita, y, él está diciendo, por mi madre, yo soy una persona honesta, yo siempre he trabajado, por los campesinos, y no me voy a dejar asesinar, por el ejército, ¿no? Dice, llevamos un año, siendo acosados, perseguidos, amenazados, de todo, en todo momento, y, y yo le juré a mi madre, que yo no voy a dejarme asesinar, yo no soy culpable, de nada, este, y yo voy a seguir aquí, defendiendo, a, a los campesinos, y defendiéndome, y, pues, hace muchas alusiones, este, pero lo que es importante aquí, es que le pide al presidente, que intervenga, ¿no? En el estado de Guerrero, le dice que hay muchísima violencia, le dice, todas las, las matanzas de campesinos, de copreros, o sea, muchísimos actos de violencia, que, que prevalecen en la región, y además dice, pues, no hay democracia, o sea, aquí no hay libertades, políticas, no podemos expresarnos, no podemos participar en elecciones, o sea, prácticamente estamos con las manos amarradas, sin poder hacer nada, y necesitamos que intervenga usted, en esta situación, y en mi caso también, ¿no? Le dice, en esta persecución de la que soy objeto, o, bueno, sujeto, ¿no? Entonces, pues, al parecer esta carta, es decir, no, no he podido verificar si realmente el presidente recibió esta carta, pero yo pienso que sí la recibió, y el resultado, pues, fue ignorarlos, ¿no? O sea, no pasó nada, y entonces, pues, Lucio continuó, o sea, continuó con este, con este intento, como bien decía Víctor, de defensa, de, como casi, casi de autocuidado, ¿no? Y pues, nada, que del 68 al 74, pues, fue, es una forma de desarrollar este intento de sobrevivir en el, en la sierra, y de seguir, continuar la lucha política, que Lucio jamás abandonó, ¿no? Sergio, vi que antes querías comentar algo. Sí, este, Lucio, cuando ingresó a la, a la normal, pues, su vocación era ser maestro, ¿no? Y muchos a lo mejor confunden, que Yoxinapa es escuela de preparación militar guerrillera, ¿no? Yoxinapa es una escuela para maestros, pero que también va con el apoyo del pueblo, con el sentido de justicia, ¿no? Entonces, y todo esto lo llevamos a, a las comunidades, claro, ejemplo, es Lucio, cuando llega Maez Caltepec, lo corren los madereros, llega, bien, lo dice Diana, a, a Durango, al Tuitán, y que en el Tuitán, años después, los padres de familia, le reconocieron esa labor, y le instalaron una, una placa conmemorativa en la primaria, todavía existe esa, esa placa conmemorativa, allí todavía hay una, una foto muy conmovedora, donde Lucio está justo en medio de, de sus alumnos, que corresponde a esa primaria por ahí, entonces, todo eso, pues, llega, es la parte emotiva, ¿no? La parte de vocación de maestro, que tuvo Lucio Cabañas, en donde se, se desempeñó, desafortunadamente, llega este incidente, en la escuela en Atoyac, y pues, el aparato, represor de la época, actúa contra Lucio, y entonces, todo esto, desencadena, pues, el movimiento de, de guerrilla de Lucio Cabañas. ¿Cómo, o sea, ya, entonces, ya, esta etapa ahora, eh, la guerrilla, o sea, el paso a la clandestinidad, el paso, o sea, con la, con la carta al presidente, ¿qué hace? ¿Qué pasa con Lucio? ¿Cómo es ese paso a la, a la guerrilla? No sé si existe ya, el partido de los pobres, o lo crea después, ¿cómo, cómo se organiza, y cómo, cómo se, cómo vive la vida de, en la clandestinidad? Bueno, yo lo que, lo que he podido, eh, ubicar, de acuerdo a los, a los documentos, ¿no? Este, todavía me falta hablar muchísimo, y luego, luego te voy a marcar, Víctor, para arreglar unas entrevistas de Natoyac, pero, pero bueno, sí, lo, como bien decía Víctor, ¿no? Este, primero se forma este, que se considera como el núcleo armado, de, del grupo, o sea, digamos, pues, de la guerrilla, que es difícil, como te digo, es difícil definir, ¿no? O sea, como cortes específicos, porque no, como, porque ya lo dijo Víctor, o sea, no hay un momento en el que Lucio dijo, de aquí para adelante yo soy comandante, ¿no? Y dejo de ser maestro, o sea, fue una, fue una transición que se fue dando de manera paulatina, este, donde cada vez se fue reafirmando más la idea de que ellos iban a continuar en la sierra, ¿no? Pues, por lo que ya explicamos de la persecución y el acoso. Y al inicio, o más o menos como en el 68, se habla de que este grupo, este núcleo de personas, porque al principio, pues, son muy pocas personas las que lo conforman, o las que van acompañando a Lucio, ¿no? Lucio mismo dice que él, es él y otras dos personas. Y también en la, en la, en el seguimiento que le, que he consultado, el seguimiento que le daban los, los agentes policíacos, ellos decían, en el, en el inicio dice que es la guardia campesina de ajusticiamiento, ¿no? Que bueno, era un término equivocado, porque en realidad como le puso Lucio, era brigada campesina de ajusticiamiento. Entonces, las primeras cosas que ellos empezaban a hacer, en estos primeros años, al menos de sesenta y siete a setenta, setenta y uno, era un poco, era, podría parecer contradictorio, pero se debe a esto que te comento, ¿no? Hay un, una progresión paulatina de, de la financiamiento de estas posturas, y es que, al mismo tiempo que seguían repartiendo propaganda del Partido Comunista, porque ellos en su momento formaron parte del Partido Comunista, al mismo tiempo que hacían esto, y que invitaban a los campesinos a adherirse a las organizaciones pacíficas, ¿no? Pero de izquierda, al mismo tiempo, también en sus, en sus discursos decían, y hay que matar a los judiciales, porque ellos son los que nos están, pues, violentando, y vamos a hacer una guerra contra los ricos, ¿no? Como que empezaba a esbozar algunas ideas desde el inicio, pero convivían aún ambas formas, ¿no? Entonces esto es lo que le llaman la semiclandestinidad, o sea, como que, sí, estaba con un pie en una, en las organizaciones civiles, y por otro lado, pues, ya comenzando, sobre todo, a hacer muchas redes, ¿no? redes con otros guerrilleros, que también ya estaban armados, por ejemplo, hubo un grupo, bueno, no es un ejemplo, es algo que fue muy importante, que fue el contacto con una organización guerrillera, que se llamó el Movimiento de Acción Revolucionaria, y esta organización fue muy importante en la época, porque parte de sus militantes fueron a entrenar a Corea del Norte. Entonces, ellos fueron a entrenarse allá en tácticas, pues, guerrilleras, de sabotaje, ellos regresan a México, y empiezan a, 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 a enseñar todo esto que ellos habían aprendido en Corea. Entonces, cuando ellos llegan a, bueno, es uno de estos contactos muy importantes, ¿no? con la guerrilla, también entran en contacto con el Movimiento 23 de Septiembre, que es el movimiento de los sobrevivientes del ataque al cuartel Madera en Chihuahua, en 1965. ellos también entran en contacto con Lucio Cabañas, entonces, empiezan, este, como, poco a poco, ¿no?, a estudiar, y también otra cosa que empiezan a hacer es, esto que, que le da el nombre a la brigada, que es ajusticiamientos, o ajusticiar, que era, que consistía en secuestrar a alguna figura de la élite local, ¿no? Como nos decía Víctor ahorita, pues, ellos eran sus principales enemigos, porque, pues, lo perseguían, ¿no?, lo amenazaban también, pues, de que dejara de, de subvertir el orden, entonces, ellos fueron como las principales, este, figuras que fueron secuestradas, y a cambio de las, de cuya liberación se pedía, pues, cantidades de dinero, ¿no?, generalmente, este, a veces también pedían que se les publicaran algún comunicado, alguna comunicación de la, de la, de la agrupación, y, posteriormente, en 72, es cuando da un, un salto exorbitante, o sea, para mí es este el momento, en junio de 72, cuando este pequeño grupito de campesinos, se convierte en la amenaza nacional más grande, pues, sí, en el país, ¿no?, y es el momento, en el que la brigada campesina de justiciamiento, embosca, a 50 batallón de infantería, en, por aquí lo tengo, este, bueno, es en Atoyac, ahorita no me acuerdo si es en Río Santiago, este, pero bueno, es el, Arroyo de la, fue en el Arroyo de las Piñas, arriba de San Andrés de la Cruz, Ajá, en San Andrés de la Cruz, bueno, ya nos lo acaba de decir, Víctor, y en ese momento, ellos logran hacer, esta emboscada, o lo platican, bueno, así lo han, así se ha generado en estas fuentes que he consultado, ¿no? Ellos, gracias al entrenamiento que recibieron de sus compañeros militantes del mar, ellos logran, y con participación también del mar, o sea, organizan esta emboscada, y cuando va pasando unos transportes militares de, pertenecientes a la 27 Zona Militar en el, en Acapulco Guerrero, en ese momento, ellos, pues, andaban ahí en la sierra, ya sabían que estaba Lucio Cabañas ahí, no olvidemos que también en ese entonces, Genaro Vázquez también ya está en la, en su propia guerrilla, que es otra, pero también ya, este, abiertamente actuando, bajo la, este, con las armas, y entonces en ese momento logran emboscar a este batallón, y resultan asesinados muchos militares, ¿no? por acá tengo el dato, pero por lo menos son unos 10 militares que resultan asesinados en esa ocasión, y, este, mira, ya lo tengo acá, en San Andrés de la Cruz, bajas, o sea, al menos son 12 bajas, por parte del 50 Batallón de Infantería, y eso le da una potencia, y eso cambia el rumbo de la historia en Guerrero, para mí, a mí me parece así, este, y después se repite, ¿no? pocos meses después, se repite una nueva emboscada, otra vez, con elementos de, de, con militantes de otras organizaciones, que pues le dieron una potencia enorme, y la otra cuestión es que, durante estos dos encuentros con los militares, pues el grupo logró, tomarles las armas, y en este momento, el ejército contaba ya con armas automáticas, entonces, esta toma de las armas, por parte de la Brigada Campesita de Ajusticiamiento, fue también algo que modificó totalmente su actuación, porque ellos pasaron de ser, de traer mosquetones, y que la pistolita, a tener una gran capacidad de fuego, y con la capacidad de emboscar, a cualquier grupo del ejército, entonces, esto, pues también cambió, o bueno, no cualquier grupo, ¿verdad? Ya después veremos que, que pues no sé, no tenía aquí para, este, una comparación, pero esta, este poder de fuego, que adquirió el grupo, este, fue también algo muy, muy importante, que les ayudó, pues a sobrevivir, al menos un par de años más, lo voy a cortar aquí, para que mis compañeros puedan, darles también. Adelante Sergio, o Víctor. Sergio, adelante. No, pues el especialista aquí es Víctor, ¿verdad? Con Diana, muy bien, este, yo más que nada, pues me centré en el, en el ámbito, en el proceso de formación de Lucio, ¿no? Dentro de la normal, Víctor ha, ha documentado el tipo de, de armas, ¿verdad? Que tenían los campesinos, que había que, que cargar pólvora, imagínense, contra las armas, automáticas del ejército, de fabricación belga, pues no, no era posible, ¿no? Sin embargo, pues había que recurrir a esta estrategia, ¿no? De, de, de guerra de guerrillas, ¿no? Que aprendió Lucio también, con las muchas revoluciones, que estudió él, en su formación, también ideológica, este, pues los detalles, los conoce por ahí bien, Víctor, yo ahí mejor, cedo la palabra, Víctor. Pues sí, miren, el asunto es que, me está pensando, este, acordándome de algunos detalles, el primer núcleo de lo que fue la naciente guerrilla, el embrión de la guerrilla, fue un núcleo familiar, Lucio, cuando se va de Atoyac, después de ver pasar los féretros, de los caídos del 18 de mayo, el 19 de mayo, en la tarde, él está en el corredor, de una casa, en la calle Miguel Hidalgo, viendo pasar, el, el desfile de féretros, que van a sepultar al panteón, ese 19 de mayo, ya casi al oscurecer, él se va, a la sierra, y el primer pueblo que llega, a San Martín de las Flores, donde vivía su mamá biológica, doña Rafaela Gervasio, este, doña Rafaela Gervasio Barrientos, que incluso a él lo registraron mal, porque debía llamarse Lucio Cabañas Gervasio, pero le pusieron, en lugar del primer apellido de su mamá, le pusieron el segundo, entonces, este, resulta de que, llega a San Martín de las Flores, acompañado de un primo, hermano, este, y llega ahí, a la calle, lo acompañó de Antoyac, a San Martín, allá lo llevó, allá lo recibe su hermano, Alejandro Serafín Gervasio, que es David Cabañas Barrientos, en la guerrilla, Alejandro Serafín, adoptó el nombre de David Cabañas, como seudónimo, porque todo el mundo sabía que era hermano de Lucio, pero la verdad es el medio hermano, entonces se llama Alejandro Serafín Gervasio, él lo recibe en San Martín, en la casa de su mamá, y ya estando ahí, pues, te van a buscar aquí, en la casa de tu mamá, y lo subieron al cerro, hay un cerro, que está arriba de San Martín de las Flores, que se llama el cerro del Sanate, y lo suben allá, el primero que se va con él es su primo, y su hermano, lo van a acompañar, a cuidarlo, sí, con una pequeña pistolita, hablan de una 32, hablan otra de una 380, se van con eso, es su defensa, al cerro, pero bueno, la mamá se preocupa, de que le van a matar a su hijo, entonces lo primero que hace, es buscar a su hermano, Antonio Onofre Barrientos, ese lado se atrapan los apellidos, están medio raros los apellidos acá, entonces, don Antonio Onofre, pues, ¿qué hace? Pues busca su escopeta cuasclera, que es una escopeta que le retacaban pólvora, y luego le ponían para disparar, era una napoleónica, escopeta napoleónica, de la época de Napoleón, y entonces se suben, él se sube a cuidar a su sobrino, y luego él también busca a su primo hermano, a don Petronilo Castro, que está desaparecido, los dos iniciadores de la guerrilla están desaparecidos, don Toño y don Petro, y lo busca, oye, vamos a cuidar al sobrino, y se lleva también otra escopeta, de esa misma, de ese nivel, y posteriormente mandan traer a otro viejo luchador, y además es un dato interesante, estos dos hombres, ancianos ya, tanto Toño, don Toño Onofre, Barrientos, como don Petronilo Castro Barrientos, habían sido guerrilleros, vidalistas, de la última revolución de la zona, ellos habían sido revolucionarios, entonces los dos, son viejos revolucionarios, por eso hay un autor, este, ¿qué italiano? este, hay un autor italiano que dice, que escribió un libro que se llama, del lagranismo armado, a la guerra de los pobres, algo así se llama el libro, no me acuerdo cómo se dice, este, este, este libro, entonces, este, porque hay un embrión, el primer núcleo guerrillero, que sube, que son los dos tíos de Lucio, un primo de su mamá, y un hermano de su mamá, que suben a cuidarlo, son dos guerrilleros, del viejo, la vieja revolución, que terminó, en 1929, los dos viejitos, van a cuidarlo, con escopetas rudimentarias, y se suben al cerro del Sanate, a cuidarlo, posteriormente van a traer, a don Alfonso Sedeño, el güero Sedeño, y este, ya son tres, y David, y este, y luego, este, el otro muchacho, no sé cómo se llamaba, pero de los Gervasio, sirven de, de apoyo, llevarles comida al cerro, para que ellos no bajen, este, van comida al cerro, entonces Lucio se mueve, por el cerro, de San Martín de las Flores, a Cayaco, donde vive su madre biológica, a donde vivía su mamá de crianza, ese era su recorrido, este, todo el tiempo estaba yendo del cerro, del Sanate, donde su mamá biológica, le llevaba comida, a la, a pie de la cuesta, donde don Petronillo tenía una casita, que, y bajaban por comida a Cayaco, donde vivía su mamá, de crianza, y así se estuvo moviendo, lo que fue, el 68, el 69, pero, pero a raíz del 68, este, aparece, este, los estudiantes, que vienen, de la masacre, ¿no? Genaro, se escapa en abril, del 68, de la cárcel, se sube a la sierra, cerca de donde estaba Lucio, hablemos de unos, 15 kilómetros, donde estaba Lucio, llega, Genaro, al triángulo, este, casi en esa, en la misma recta, nada más que entre el municipio de Cuyuca, y Atoyac, llega Genaro a refugiarse, Lucio está entre, pie de la cuesta, y el cerro de Sanate, están ahí, entonces, los estudiantes, que vienen, huyendo, de la masacre, en el 68, empiezan a buscar a Lucio, ¿no? Empiezan a buscar a Lucio, este, Lucio, recibe, de alguna manera, agitación, allá en la sierra, en el 68, empieza a recibir agitación, empieza a venir de estudiantes, a llevarle botas, el, el coronel, este, republicano, español, Antonio Palos Palma, le manda, dos, dos pistolas, automáticas, 22 ráfagas Star, este, son las dos primeras armas, que tiene Lucio, ya automáticas, pero son, son pistolas 22, que le manda, el doctor Palos, que era, este, médico, era coronel, del ejército republicano español, que estaba, ven a Toyac, trabajando, y vivía con una prima de Lucio, ¿no? Entonces, le manda dos pistolas, son las primeras armas, que empieza a tener, la guerrilla, que, que no era de esas armas, viejitas, ¿no? que, y bueno, se da la agitación, ahí, empiezan a venir, si ustedes leen los testimonios, de los guerrilleros, de la gente que vino, luego dice, nos bajaban en el ciruelar, y de ahí caminábamos, nos bajaban en la piedra, de Al Choloa, y de ahí caminábamos, pues caminaban al Cerro del Sanate, que está, este, mucho se habla de que Lucio se va a la sierra, Lucio, se movió siempre en una franja, no muy lejana a la carretera, siempre, a más tardar, la gente que subía, caminaba dos horas, o una hora, no caminaba mucho, para encontrar los campamentos, porque él nunca se movió lejos, o sea, él solamente cuando, en el 74, cuando secuestró a Rubén Figueroa, fue cuando subió, a lo más alto de la sierra, antes no lo hizo, siempre se mantuvo, muy cerquita de la carretera, muy cerquita de la cabecera, siempre estuvo cerca, nunca caminaban, los que venían a verlos, más de dos horas, siempre estaban, pronto en el campamento, o sea, incluso ellos, donde del campamento, donde Lucio estaba, se podía ver la ciudad, se podían ver las luces, hay una anécdota, que les quiero contar, que me parece chistosa, cuando la guerrilla, cuando la guerrilla inicia, los guerrilleros de los pueblos, empiezan a sumarse a la guerrilla, se van los guerrilleros a la guerrilla, y en su pueblo, no hay carretera, no hay luz, incluso no hay luz eléctrica, ellos dejan a su familia, con candilitos, dejan, no, no llegan, además, hay gente que no conoce, ni los carros, se suben a la guerrilla, y de repente, un día llegan a acampar, cerca de un pueblo, cuando de repente, se enciende, el alumbrado público, del pueblo, se enciende, y el sentinela grita, Lucio, corre, corre, nos están rodeando los soldados, mira como ahí vienen las luces, corre, 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 y entonces, no corren, pero el sentinela, sí corre, hace un escándalo, despierta a todo mundo, dice, mira, nos están rodeando, entonces, cuando ya ponen, había guerrilleros de la ciudad, que conocían la luz eléctrica, que conocían el alumbrado público, y les, espérate, eso es como un alumbrado público, y ya van a ver, se acercan, y efectivamente, habían encendido, por primera vez, el alumbrado público, en el pueblo, mientras la guerrilla estaba en la sierra, los pueblos se estaban transformando, incluso, había, hay un anécdoto también, de dos guerrilleros que murieron, porque, cuando pasan por una zona, van caminando, es puro monte, pero cuando vienen de regreso, después de dos, tres meses, de estar por otra zona de la sierra, cuando caminan por ahí, encuentran una carretera, que no estaba, entonces lo desorienta, porque esto no estaba aquí antes, sí, o sea, ¿qué pasó? Resulta que el gobierno, pues abrió una carretera, ¿no? Y entonces, de repente, una selva, que está impenetrable, en cuatro, cinco meses, tiene carreteras por todos lados, ¿no? Le abren como zanjas por todos lados, entonces, los guerrilleros se descontrolan, se desubican, incluso, hay otra anécdota también, que me contó un guerrillero, que dice que, estaban tirados pecho tierra, en una emboscada, que nunca se ejecutó, o sea, nunca cayó nadie, no cayó el ejército en esa emboscada, cuando de repente, se echaron a escuchar, los unidos de un avión, ¿no? Y el sonido, y ahí viene el avión, y escóndense bien, tápense bien, viene el avión, viene el avión, y el avión, nomás no llegaba, y el sonido, el sonido, el sonido, y el avión, nada más no llegaba, y el sonido, y el sonido, que el sonido, era de un transformador, de la energía eléctrica, que habían puesto, sí, y entonces, pero los guerrilleros, desconocían eso, entonces, tocó, una serie, de transformaciones, hay un guerrillero, que me contó, que, que dice, que lo mandaron a, a, llegaron cerca de su pueblo, habían andado por otro lado, de la sierra, se habían ido rumbo a Coyuca, entonces regresan cerca de su pueblo, y le dicen, tú eres de aquí, vas a ir a comprar al pueblo, llévate, ve compra para comer, entonces lo mandan a comer, a comprar, perdón, y resulta que cuando llega al pueblo, todo estaba iluminado, y las calles estaban, este, rastrilladas por la máquina, y empezó a ver, y todo, y dice, y esto que es, este no es mi pueblo, ¿no? Porque había faroles, había cosas, el pueblo se había transformado, en el tiempo que él estuvo, en la guerrilla, entonces hay cosas así, que, que ocurrieron en la guerrilla, que a mí me dan, a veces, son chuscas, pero también son trágicas, ¿no? Porque, tuvo que pasar, todo lo que pasó, las, bueno, los ataques al ejército, los ataques a la judicial, los secuestros, los ajusticiamientos, las desapariciones forzadas, este, de campesinos, para que pudiera llegar el progreso, a las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad, este, por cierto, es que fue donde ocurrió eso, el guerrillero que llegó a, y este, encontró todo iluminado, y desconocía, este no es mi pueblo, ¿no? Ese guerrillero es de mi pueblo, todavía vive, he platicado con él algunas veces, este, por ejemplo, en mi pueblo, antes de la guerrilla, si alguien se enfermaba, o le picaba una víbora, un alacrán, lo bajaban en una palanca, ponían un morillo, una vara, y colgaban la maca, y lo acostaban así, entre varios hombres, se turnaban para traerlo hasta la cabecera a curar, o sea, era una cuestión de mucha marginación, ¿no? No había agua potable, entonces íbamos al agua, este, a un manantial, este, ahí se, se recogía el agua, y de repente llega el ejército, llega, este, aparece la guerrilla, llega el ejército, y luego ponen el sistema de agua potable, ¿no? Ya teníamos agua en las casas, de repente ya hay un centro de salud, de repente hay una con azupo, de repente ya hay teléfono, ya hay los seis ciudadanos en la escuela, ¿no? Entonces llega el progreso en un rato, pero primero llega la carretera, ¿no? Este, y, pero bueno, también llega un momento en que llega todo este progreso, pero ya viviendo ese progreso ya hay luz en las casas, un despe feliz, ¿sí? Ya no tiene que vivir con candiles, ¿no? Con lámparas de petróleo, ¿no? Ya se acaba eso, pero luego también en ese tiempo el ejército nos cierra la comida, ¿no? Los, cierra las carreteras, dice aquí solamente van a pasar un 15, kilo de arroz, de frijol, de masa por familia, se comen toda nuestra comida, llegaban batallones completos a nuestras casas, se comían nuestras gallinas, se comían nuestro, este, maíz, nuestro frijol, y los niños nos quedábamos con hambre, pero lo peor es que no nos dejaban salir a cazar, ni tampoco a pescar, este, ni a las milpas, entonces, pues, vivimos una época de hambre, este, cuando el ejército cercó a la guerrilla, cercó, la horcó, prácticamente, porque, para que no comieran los guerrilleros en la selva, pues, también le quitó, le racionó el alimento a, a los campesinos, a la gente, los pueblos pequeños, que era, prácticamente, los pueblos, donde Lucio abrevaba el apoyo alimenticio, de logística, pues, lo fueron concentrando en pueblos grandes, donde en cada salida había un retén del ejército, para salir, pues, te daban una hora, o sea, ibas a trabajar a tu milpa, pero, no llevabas agua, ni llevabas comida, para que regresaras pronto, y tampoco pudieras compartir tu comida con los guerrilleros, entonces, nos cerca, nos mata de hambre a todos, también, no nomás a nosotros, mató de hambre a los guerrilleros, pero también a muchos soldados, que comían de nosotros, ¿no? Y, Lucio, tiene que salir, hacia, Tecpan de Galeana, donde, un territorio donde no conocía, y, es donde muere, finalmente, Lucio Cabañas, cercado por el ejército, ya, sin apoyo logístico, sin elementos, muere el 2 de diciembre de 1974, en el Otatal. Una pregunta, antes de ese episodio final, ¿el ejército cometió también actos de represión violenta, o era más bien ese estilo burocrático que has dicho, de cerrar, para que no pasara, pero hubo también represión? De hecho, hubo mucha represión, pueblos completos, por ejemplo, como el Quemado, que es un pueblo, es un caso emblemático, en el Quemado, detuvieron cerca de 113 personas, se los llevaron al cuartel, los torturaron, hubo siete muertos en la tortura, gente que desaparecieron, ahí desaparecidos, en el río Chiquito, el pueblo desapareció, llega el ejército, se lleva a todos los padres de familia, a las mujeres, a los niños, los baja a San Juan de las Flores, se comen las gallinas, se comen las vacas, los chivos, el maíz, hacen pozos, dentro de las casas, caeran trincheras, destruyen los patios, bombardean el cerro, entonces hubo una serie, de gente que iba, salía, por ejemplo, un domingo a comprar queso, por ejemplo, a mí, iban a comprar queso, a un pueblo que le decían, los cajones, y de regreso, los detenía el ejército, ¿de dónde vienes? ¿de dónde sacaste ese queso? ¿dónde lo llevas? y los torturaban, y los desaparecían, entonces, tenemos cerca de 500 desaparecidos, nada más en el municipio de Atoyac, que hemos podido contabilizar, hay gente que no ha puesto su denuncia, me he encontrado, en Tecpan de Galeana, gente grande, ya de mi edad, que me dicen que su padre, está desaparecido, y no han puesto la denuncia, ni ante la Comisión de Derechos Humanos, ni ante la Fiscalía Especial, ni ante la Comisión de Víctimas, ni ante la Comisión de la Verdad, o sea, no lo han denunciado, todavía hay gente, no se ha podido contabilizar, todavía, a ciencia cierta, la cantidad de desaparecidos, que dejó el ejército, en esta zona, cuando persiguió a la guerrilla, incluso, todavía no sabemos, qué hizo con ellos, si los ejecutó, los cremó, los sepultó, no sabemos, si los tiró al mar, o los descuartizó, no sabemos, qué hizo el ejército, con los cuerpos, de los hombres, que se murieron en tortura, no sabemos, qué hizo, con los cientos de desaparecidos, que hay, y estamos, incluso, exigiendo, todavía, que nos diga la verdad, así es. Sí, pero quisiera, y agregar, este, brevemente, todo esto, que preguntas, y que comenta Víctor, pues fue brutal, ¿no? O sea, la represión, y la violencia, que el ejército, y el Estado mexicano, ejerció, contra las comunidades, de esta región, que básicamente, pues son, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, y Tecpan de Galeana, estos municipios, de la costa grande, guerrerense, fue brutal, todo esto, que nos narra Víctor, este, fue parte, de las campañas militares, y de operaciones, de contrainsurgencia, yo he tenido, la oportunidad, de revisar documentos militares, de la 27 zona militar, y todo esto, o sea, todo esto, que nos está narrando Víctor, es parte, de una, de una estrategia, contrainsurgente, incluso, este mismo progreso, ¿no? que se le puede llamar, este, en esa época, los comandantes de las zonas militares, de 27 y 35, que son las que tienen la adscripción, en el estado de Guerrero, ellas recomendaban, en informes, que había mucho descontento, por parte de los pobladores, y que tenían que hacer esto, que tenían que llevar carreteras, tenían que llevar programas sociales, este, salud, ¿no? o sea, las cosas básicas, educación, alimentación, y la razón por la, y la principal razón, por la que se urbana, y por la que se trajeron estos servicios, este, como alumbrado, y carreteras principalmente, tiene, eh, respondió totalmente, a una planificación militar, o sea, el ejército, no iba a poder ingresar al estado, si no habían vías de comunicación, y si no había, esto que dijo Víctor, el, electricidad eléctrica, telégrafos, teléfonos, o sea, fue, fueron, cuestiones que respondieron más a una cuestión táctica, militar, que a, que las comunidades pudieran acceder a, a los derechos básicos, ¿no? Sí, fue, fue terrible, y como dice Víctor, a la fecha seguimos exigiendo que se, que se, que se esclarezcan estos casos, ¿no? O sea, ¿qué pasó con toda la gente desaparecida? Porque no solamente golpeó a las familias, o sea, lo que provocó eran todas estas desapariciones forzadas, asesinatos, este, desplazamientos forzados, hambrunas, o sea, lo que generó fue una, una ruptura de la cohesión social que existía en estas, en estas regiones, y que a la fecha mucha gente no ha podido regresar a sus pueblos, que mucha gente ya tuvo que dejar el estado para siempre, ¿no? Los hermanos Cabañas, la familia Cabañas no pueden pisar prácticamente el estado, o bueno, al menos hasta hace poco, todavía no podían pisar el estado, ¿no? Todavía sigue habiendo mucha represión, y, y por último quisiera decir esto que decía, este, vinculando, bueno, lo que dice Víctor, vinculándolo con Ayotzinapa, hace poco tiempo, este, un, un chico en Ayotzinapa, este, un compañero de Sergio, me estaba platicando que en uno de los, de los dormitorios, él iba a pintar su cuarto, y encontró en uno de los dormitorios, un, como una especie de mural, en donde habían representado, seguramente algún normalista, probablemente de esa época, los helicópteros, y cómo iban cayendo personas del helicóptero, porque eso, esa imagen que se veó, que este compañero encontró en ese muro de la normal de Ayotzinapa, fue algo, una medida de represión por parte del ejército, ellos subían a lo, o sea, detenían ilegalmente al, al campesino, o sea, a militantes, lo subían a los helicópteros de la, de la, de la marina, o del, no, perdón, de la fuerza aérea, que tenían una base en pie de la cuesta, y los llevaban, sobre el océano pacífico, y los aventaban, ¿no? Entonces, este, pues, en la normal, al parecer, había una memoria clara de lo que estaba pasando también. Una pregunta, antes de llegar al episodio final de la vida de Lucio Cabañas, ¿cuál fue el momento, por así decirlo, de más fuerza de Lucio, de fuerza política, y de, de, de cuál fue el momento, donde la guerrilla llegó a su punto más álgido? Bueno, este, de hecho, el, lo más álgido fue del 72 al 74. En junio del 72, este, se ejecuta la primera emboscada, el primer ataque al ejército, ejército, que fue en el arroyo de las piñas, en la carretera Toyac-Puerto del Gallo. En agosto, se da el siguiente, este, de la siguiente acción armada, que es en el arroyo oscuro, es la más conocida, la más hablada, y ese, es esa emboscada la que proyecta a Lucio Cabañas a nivel nacional. Lucio Cabañas es el guerrillero más conocido del país, el ícono de las luchas de izquierda, y es esa emboscada, la segunda, la que lo proyecta, porque finalmente le pegó a quien debía pegarle, ¿no? El eje, al que, a la institución que, que masacró el, el, el 68, este, la institución que, que reprimía a los ferrocarrileros, que reprimía a todos los movimientos, la institución que mató a Jaramillo. Entonces, cuando él ataca al ejército, pues una, es una especie de reivindicación a todos los agravios que tenía el pueblo de México. Entonces, esta, digamos, esta emboscada lo proyectan a nivel nacional a Lucio Cabañas, él, después de eso, sigue en la sierra, deja de atacar al ejército cuando, pues se da cuenta, este, después de estas dos acciones, muy fuertes, que el ejército, en lugar de buscarlos a ellos, se va contra el pueblo, ¿no? Cuando, eh, Lucio, ejecuta la, la, la emboscada del arroyo de las piñas, el ejército se va sobre San Francisco del Tibor, y se lleva a todos los hombres de San Francisco del Tibor, ¿no? Y desaparece a una serie de campesinos. Luego, cuando ataca, este, en el arroyo oscuro, el ejército se va sobre el pueblo del quemado, y se lleva a más de 100 campesinos, detenidos al cuartel de Atoyá, que es un, era un centro de campo de concentración, de tortura, todavía existen las barracas donde se torturaba a la gente, posteriormente a pie de la cuesta, y luego a la cárcel, o al campo militar número uno, depende del grado de, de peligrosidad que considerara el ejército que tenía el campesino. Luego, se mantiene en 1972, después de los ataques, en 1973, vienen los debates, es cuando llega la partidaria, llegan los grupos que estaban formando, después fue la liga 23 de septiembre, y suben a la guerra, entonces, digo a la sierra, el 73 fue prácticamente de debates, entre los grupos, fue de relaciones, fue de salidas de Lucio, a la Ciudad de México, a recorrer el país, para hacer contactos, y bueno, parece que en noviembre, recuerdo el 13 de noviembre, si no mal recuerdo, ya para finalizar el 73, vuelve a ejecutar otra emboscada, porque el ejército, en algo que se llamó la operación Luciérnaga, estaba sobre los pueblos de Cuyuca de Benítez, entonces él pone otra emboscada en Yerba Santita, que también fue, digamos, un éxito militar para la guerrilla, porque no tuvieron heridos, y el ejército sí tuvo muchas bajas, ¿no? Posteriormente, pues, con la idea de sacar a los presos políticos de la cárcel, y de conseguir finanzas importantes para comprar armamento, y ayudar a una serie de proyectos que Lucio traía, entre ellos una colonia, una comunidad campesina, que quería formar como experimento socialista en Morelos, se habla de que se compró el terreno, tenía varios proyectos, entonces secuestra, y también pues quería llamar la atención política, que se diera a conocer su ideario, las ideas, los planteamientos, se secuestra al senador Rubén Figueroa, este Figueroa, y este, pues lo retienen tres meses en la sierra, este, el ejército lo rescata, en septiembre del 74, Lucio se para, había un grupo ya, en ese tiempo la guerrilla había llegado a su máximo, este, número, que eran como 113 guerrilleros por allá, y se empieza la guerrilla a fraccionar, un grupo viene a liberar a, a este, a Figueroa, lo traen rumbo a la carretera, y Lucio, pues, con otro grupo de 13 guerrilleros, se va hacia el municipio de Tecpan, para, este, digamos, distraer al ejército, entonces, pone otra emboscada en Monte Alegre, que es otra, también de las más conocidas, después de eso, hubo muchas escaramuzas, en otros lados, incluso la misma brigada que lleva a Lucio Cabaña, digo, a Figueroa para liberarlo, tiene escaramuzas por el camino con el ejército, incluso la más conocida es la de la Pascua, cuando liberan a Figueroa, a los militares, y Lucio, rumbo a Tecpan, tiene también muchas escaramuzas con el ejército, enfrentamiento ya, este, frontal, lo cercan, rompe el cerco, lo vuelven a acercar, rompe el cerco, hasta que finalmente, lo matan, pero, del 72 al 74, fue el movimiento, fue el momento más álgido de la guerrilla de Lucio Cabañas. ¿Y cómo fue ese último día? ¿Cómo fue su caída? Bueno, Lucio, en la zona, en el ejido de Santa Lucía, desde 1973, se venía gestando un movimiento, en contra de la tala de madera, había un maderero, que se llamaba Melchor Ortega, que estaba explotando la madera en esa zona, hubo un grupo, encabezado por los ramos, y la familia Uriostegui, que se oponían, a la tala de madera, entonces, el ejército, el talamontes, le mandó al ejército, este, estos grupos, estos dos grupos, que los Uriostegui y los ramos, se enfrentaron al ejército varias veces, hubo emboscadas, hubo una emboscada, a la policía motorizada, donde hubo muchos policías muertos, esta gente, huyendo del ejército, huyendo de los talamontes, se protegía en la sierra, pero también atacaba, entonces Lucio, manda una delegación, primero un enviado, a trabajar con ese grupo, a politizarlo, mandó a Inocencio Castro, primero, después mandó a otro, que, con seudónimo de Oscar, se llamaba Molina, no recuerdo su nombre, lo manda otro, un guerrillero muy capacitado, a trabajar con ellos, posteriormente, manda a otros dos, a trabajar con ellos, como para preparar ese grupo, para ese grupo, se aliara con Lucio Cabaña, pero había un problema ahí, esa zona, se sembraba mucha marihuana, la zona de Atoyaco, donde se movía la guerrilla de Lucio, la zona de Atoyaco, Coyuca, Chilpancín, donde se movía la guerrilla de Lucio, no se sembraba marihuana, pero en esa parte, sí, se sembraba mucha marihuana, entonces, cuando Lucio llega por allá, ya, perseguido por el ejército, cerrado los caminos, por el municipio de Atoyac, se va al municipio de Tecpan, llega con la familia Ramos, a la sierrita, luego va a La Palma, a platicar con los Uriostegui, los Uriostegui no quieren sumarse con él, porque ya se sumó con los Ramos, o sea, los Ramos, ya le dieron la bienvenida, lo adoptaron, entonces ellos dicen, no, pues ya estás con los Ramos, nosotros no le entramos, ¿no? Entonces, va con los Ramos, empieza a moverse en esa zona, la gente se incomoda, porque la presencia de Lucio, significaba la presencia del ejército, en los montes, entonces, pues, como ellos se dedicaban a sembrar marihuana, pues para ellos era un peligro, entonces, no recibe respaldo popular en esa zona, simplemente la familia Ramos, la familia Ramos, el ejército, este, detiene a dos, como tres muchachas de la familia Ramos, no recuerdo sus nombres, las detiene en los corales, el ejército llega a los corales, ataca a los corales, Lucio sale huyendo, detienen a tres mujeres de la familia Ramos, jóvenes, jovencitas, ahí el ejército ejecuta, o más bien fusila, a dos guerrilleros que encuentran los corales, eso fue, te estoy hablando del 30 de noviembre de 1974, Lucio sale huyendo, con el grupo de los corales, el grupo armado de los corales, de la familia Ramos, sale con ellos, lo llevan a la otatal, y en la otatal, deciden cambiar a Lucio por las muchachas, el ejército tiene a las muchachas, ellos ya dicen, bueno, pues deciden, entregamos a Lucio, y el ejército nos da a las muchachas, entonces, en este caso, miembros de la familia Ramos, buscan a sus familiares más influyentes, van con el ejército, en la noche pactan la entrega, y pues a otro día, lo único que hacen es sacar a sus familiares que estaban con Lucio, lo dejan solo, Lucio, y tres guerrilleros más, ¿sí? Lucio muere ahí, ahí se dice que se suicidó, otros dicen que se murió peleando, hay diferentes hipótesis, detienen a dos guerrilleros que iban con él, a Lino Rosas y Esteban Mecino, se les acaba el parque, dejan de pelear, los detienen vivos, los torturan, y luego después los fusilan, y los sepultan a flor de tierra en el otatal, los vecinos del otatal, al ver que los habían sepultado con las manos de fuera, pues piden apoyo a gente del guayabillo, y los desentierran, los llevan al guayabillo, uno de ellos, de esos tres guerrilleros que iban con Lucio, eran cuatro con él, dos son ejecutados, y uno más es detenido vivo, y desaparecido, el caso de Marcelo Serafín Juárez, un jovencito, hay varias fotos por ahí circulando en internet, en las revistas, donde el ejército lo tiene como una trofea, como un trofeo, perdón, como una presa, lo presenta, se toma fotos, es la única, digo que es, la foto, esa foto es la única, este, de un desaparecido político, este, que está en manos del ejército, o sea que, que el ejército se tomó esa foto con, es la única que, que hay como prueba, ¿no?, de que estuvo en manos del ejército, y él está ahí, lo, lo tienen ahí, los soldados lo tienen detenido, y, y lo desaparecen, este, no se sabe qué se hizo con él, con ese guerrillero, este, Marcelo Serafín Juárez. ¿Y el cuerpo del Lucio? El cuerpo del Lucio, el ejército lo recoge, eh, después de morir, este, muere temprano, antes de las nueve, el ejército llega al general de la 27 zona, chaponan una parte del monte, los soldados, cae un helicóptero, dos helicópteros cayeron, de hecho, en uno venía el general, y se regresó el general, en otro recogen el cadáver de Lucio, y hay testimonios ahí, de que lo suben a un helicóptero, suben ahí a, al guerrillero que, que quedó vivo, y venían dos muchachas ahí, en ese helicóptero, lo bajan, a la cabecera municipal de Atoyac, de Tecman, Atoyac lo traen, al cuartel, en una oficina de sanidad, del ejército, se habilita un pequeño anfiteatro, y ahí le practican la necropsia, en el cuartel del 49 batallón de infantería, que ahora es el ayuntamiento de Atoyac, aquí en Atoyac, ahí le practican la necropsia, en la noche, pues permanece ahí, no lo dejan ver, solamente lo ve el presidente municipal, y los más cercanos seguidores, el ministerio público, sus más cercanos colaboros del presidente, el gobernador, y de ahí para allá, el pueblo nadie lo ve, sus familias nadie lo ve, y los sepultan a las seis de la mañana, en el panteón municipal, el problema es que, los sepultan, este, en una tumba, pequeña, el cuerpo de Lucio, quedó encorvado, quedó, este, arqueado, era una tumba como para niño, lo sepultan sin, caja, y aparte, le avientan, clavos y grapas, en su cuerpo, para que se desintegre, o sea, lo querían desaparecer, cuanto antes, nada más que como, los clavos y las grapas, le cayeron en la parte del estómago, pues nada más, se desintegró la parte del medio, este, lo demás quedó hoy entero, este, cuando lo rescataron los forenses, en el 2002, si no, mal recuerdo, este, pues nada más encontraron, la parte de los pies, y de aquí hacia arriba, no, o sea, el estómago desapareció totalmente, se desintegró, porque tenía muchos clavos y grapas, ahí, que el ejército le echó encima, los clavos y las grapas, ayudan a que se descompocan, para que se desintegre el cuerpo, los huesos se desintegren, más rápido, así es, entonces, de hecho, lo querían desaparecer, la gente no creyó, que Lucio estuviera ahí, este, como se llama, enterrado, siempre dijo, que Lucio se había ido, había negociado, con el ejército, que había, se había salvado, se había ido a Cuba, a Japón, a China, a Rusia, pero que no estaba muerto, ¿no? hasta que se probó, de que efectivamente, Lucio estaba, sepultado ahí, y ahora está sepultado, sus restos están, en el obelisco, y en el, donde está su estatua, en el Zócalo de Atoyaki, ahí está, este sepultado, Lucio Cabañez. Sergio, para ti, ¿cuál es la herencia política, de Lucio Cabañez? No te escuchamos, Sergio. Sergio. Bueno, si no tú, Víctor, ¿cuál es para ti, la herencia política, de Lucio Cabañez? Bueno, yo creo que, este, más bien, que una herencia política, la vida de Lucio Cabañez, es una motivación, bueno, porque, de por sí, hay una necesidad, de luchar por un cambio, ¿no? Estar transformando la sociedad, pero Lucio Cabañez, como es una motivación, pero además, es un ejemplo, ¿no? A seguir, porque, no solamente, en la vida armada, porque a lo mejor, muchos le tenemos miedo, a la vida armada, ir a la sierra, estar allá, que te piquen los moscos, las pinolillas, las garrapatas, que te pica una lacrana, una víbora, ¿no? Estar en el monte, a lo mejor no te gusta, tienes miedo, pero sí, sí, el ejemplo, como persona, ¿no? Que un hombre que se desprendía, que todo lo daba, el compromiso, de asumir una causa, hasta las últimas consecuencias, o sea, dar la vida, por lo que él creía, o sea, yo creo que es el principal, enseñanza, una, la subcongruencia, eh, yo creo que, los luchadores de ahora, alguien que piense, este, dar, este, un paso para luchar por el cambio, tiene que ser congruente como Lucio, tiene que ser honesto como Lucio, tiene que ser entregado como Lucio, este, tiene que ser desprendido como Lucio, y sobre todo, tiene que ser un hombre de buena fe, como lo fue Lucio Cabáñez. Y para ti Diana, ¿qué es lo que te fascina de la figura de Lucio Cabáñez, y qué es lo que tú aprendiste de su figura, o lo que más te fascina? Pues yo creo que lo que más me, me enganchó hacia él, es esta incorruptibilidad, ¿no? O sea, Lucio siempre estuvo del lado de los pobres, y nunca, nunca, este, nunca los traicionó, o sea, nunca traicionó a sus propias convicciones, y también es una, una, ¿cómo es esta palabra que se me acaba? Una, o sea, un empuje tan fuerte, una pasión, digamos, para mí, así la considero, que fue una pasión, esta participación política, que como ya comentábamos, creo que él no lo veía solo como, ay sí, este, ser parte de los, de las organizaciones, sino, él, lo que estaba detrás, ¿no? De todo eso que era defender los derechos de los campesinos, de los pobres, para él su principal, y yo creo que eso es lo que más, este, le aprecio de su ideario político, es que él siempre defendía, y siempre hablaba de la unidad de los pobres, ¿no? Decía, solo la unidad de los pobres nos va a ayudar, o sea, solo eso va a cambiar las cosas, o sea, no va a haber nada, cuando, cuando los pobres sean conscientes, de que solos, no son capaces de absolutamente nada, pero unidos, son capaces de conquistar todos sus derechos, ¿no? entonces creo que esa es una de las cuestiones que rescato mucho de su ideología. Gracias. Y mi última pregunta, Diana, para ti primero, ¿crees que en un futuro puede llegar a volver a haber personas como Lucio Cabañas, o se acabó la época de los revolucionarios, de las personas que se van al monte, a la sierra a luchar por algo que consideran justo, ¿crees que eso puede volver, o que ya no volverá? Pues, no en esa forma, ¿no? O sea, yo creo que el mundo ha cambiado totalmente, el mundo en el que vivió Lucio Cabañas ya no existe, ese mundo, de entrada al campo, ¿no? La producción campesina está totalmente tecnificada, este, la urbanización, todo lo que hablamos de la constitución social de estas comunidades y todo esto, pues eso es algo que ya se ha modificado, pero hay otras formas, hay, creo yo que no está aniquilada las posibilidades de que la sociedad se organice, yo creo que la sociedad tiene muchas herramientas, pero sí, sí se extraña un líder como Lucio Cabañas, o sea, yo creo que, que sí, sí necesito, o sea, a mí, yo creo que, si en este país vuelve a nacer alguien como Lucio Cabañas, vamos a, a poder vivir, este, una nueva, una nueva esperanza, ¿no? Porque, creo que no, hasta el momento, pues, como que no, no, no hemos visto este líder desinteresado, este, que realmente su única convicción es cambiar las cosas, ¿no? Es lo único, y eso creo que nos vendría muy bien ahorita. Tú, Víctor, ¿tú crees que, que volverá, a, a ver una figura de un revolucionario, de una persona, o de persona, o de un grupo de personas que se lancen, de verdad, al monte con armas, a transformar la sociedad, o a dar su vida, aunque sea de manera simbólica, o sea, que con ese ímpetu de dar un ejemplo, ¿crees que eso va a volver a pasar, o ya no? No, yo creo que ya es difícil, este, hubo intento, ¿no? Ahí está Marcos, hubo el intento del EPR, del ERPI, este, derivó en otras cosas, este, yo creo que, eh, un Lucio Cabañas, como el nuestro, no habrá, en el sentido, o sea, pero si una persona, yo creo que si hay personas desinteresadas, y gente honesta, hay, los hay, hay, entre los lucidores sociales, hay gente muy honesta, muy desinteresada, que han entregado su vida todavía, los hay, a la lucha, ¿no? Claro que no, en las condiciones de Lucio, ¿no? Pero sí los hay, y yo creo que, este, mientras exista, esta pobreza, esta marginación, esta división, de clases, eh, porque ahora se niega, la lucha de clases, se niega, que exista, ¿no? Ya no sé, se da miedo, da miedo usar, la, las frases, o los conceptos del cabañismo, o de la izquierda vieja, da miedo hablar de proletariado, de burguesía, da miedo, pero, que no hablemos de ella, no quiere decir que no exista, existe la burguesía, existe el proletariado, el discurso de Lucio, está vigente, o sea, sigue vigente, sigue siendo necesaria, la lucha, de, de, de Lucio, sigue necesario, siendo necesario, un gobierno, construir un gobierno que, como decía Morelos, General María Morelos, José María Morelos, un gobierno que modere la opulencia y la indigencia, o sea, un gobierno que, que regule, este, digamos, la economía, que, que evite que haya tantos pobres, que evite que haya tanta marginación, que evite que haya tantos muertos por enfermedades curables, y que evite, sobre todo, de que la, la, la educación y la salud sean negocios, ¿no? O sea, porque Lucio se oponía a eso, o sea, Lucio defendía, en otras palabras, los derechos humanos, la, la educación pública, que todos tuvieran acceso a la, a la salud, ¿no? Que toda la gente sea curada por el gobierno, este, y que nadie tale el bosque, o sea, él defendía el medio ambiente también, o sea, todo su discurso, el, el bosque sigue siendo talado, eh, por, por el capitalismo voraz, la gente quiere hacerse rica, millonaria, bien rápido, últimamente, están tumbando cerros completos, para sembrar mango, ese mango tardío, que rápido hace rico, a, a los que tengan una parcela de ese mango, entonces lo están haciendo, están devorando la selva, están matando el hábitat de muchas especies, entonces el discurso de Lucio sigue siendo vigente, sigue estando presente, ¿no? Entonces yo creo que, este, pues, siempre va a ser necesaria la figura de un Lucio, este, para este tipo de cosas, aunque bueno, yo creo que ya para esto, estos años, con todas las experiencias que tenemos, ya no debemos pensar en, en los mártires, no debemos pensar en eso, yo creo que debemos también pensar de que toda la sociedad debe despertar, y defender, pues, lo que es suyo, ¿no? El planeta, ya no, no, no pensar en que, en, en los mártires, pues, por ejemplo, aquí tuvimos a una Rocío Mesino, por ejemplo, ahora dicen, oye, pero, este, ¿por qué no paran los carros de madera que bajan, están llevándose el, el bosque? Dice, este, bueno, solamente Rocío Mesino lo hacía, así pues, pero ya está muerta Rocío Mesino, o sea, no, no queremos otra Rocío Mesino, queremos que todo el pueblo se una, y pare la tala, ¿no? Que todo el pueblo se una y defienda el río, que todo el pueblo se una y diga, ya basta la marginación de los pueblos, no, no mártires, yo creo que a esta época debemos pensar de otra manera, ¿no? Ya no pedirle a un solo hombre que se aviente con la bandera por nosotros, sino todos contribuir para el cambio. Muchas gracias. Bueno, hemos perdido a Sergio, no sé si se le acabó la batería, pero también hubiera sido interesante su, sus palabras sobre la herencia, porque lo que sí hay en las normales rurales, por lo menos las que yo las he conocido, pues ahí sí como que a través del estudio de ciencias políticas, también de eso, de revoluciones, de formar la conciencia crítica, pues ahí sigue por lo menos una semilla bastante fuerte, ¿no? De conciencia crítica, de pensamiento crítico, de liderazgo social, es decir, que poco, pero hay una semilla ahí que está latente y que quién sabe dónde puede llevar, por lo menos a formar a personas jóvenes, eso en forma de pensar que pueden parecer anticuadas, pero que como dice Víctor, yo también creo que son, que en la práctica, en la realidad, siguen ahí, o sea, la estructura no ha cambiado mucho en los últimos cien años, o sea, es un sistema, pero bueno, creo que ha sido muy interesante, seguro que ha habido muchas cosas que no hemos tocado, pero yo por lo menos me llevo un plano bastante general, bastante, o sea, mucho más de lo que es el principio, yo sabía solamente lo básico, y ahora creo que he podido conocer y tocar un poco la figura de Lucio Cabaña, os doy la gracia, ha sido súper interesante, y bueno, esperemos que haya más personas también a las que les interese, y que tenga aquí la posibilidad de eso, pues de aprender también sobre vuestra, bueno, la verdad es que sabéis muchísimo, soy, sí, bueno, experto en ese tema, y muchísimas gracias por haber hecho este rato con nosotros. Gracias por la invitación, y aquí estamos en Antoía cuando gusten, una taza de café, y unos frijolitos aquí los esperamos, cuando gusten. Qué rico, muchas gracias, un placer haber compartido este espacio, aunque sea a la distancia, con gente tan admirada, de verdad, un placer. Muchas gracias, gracias. Bueno, un abrazo. Saludos. Adiós. Bye.